Al Pleno Ordinario de la Corporación Municipal de hoy, día 3 de octubre de 2019. Tiene la palabra el señor secretario. A estas anteriores hay tres. Sesión extraordinaria del día 15 de junio de Constitución del Ayuntamiento, del día 1 de julio del 19 y del 26 de julio del 19. Abastienen los portavoces por si tenían alguna objeción. No hay nada que objetar. Punto número 2. Comunicaciones y resoluciones. Tiene la palabra el señor secretario. Se da cuenta de la número 58. Convocatoria Pleno Ordinario 59. Concesión de licencia de ocupación 60. Sustitución placa de vado permanente 61. Concesión de excedencia forzosa 62. Concesión de excedencia forzosa 63. Designación miembro de juntas de gobierno local y atribuciones de la misma 64. Delegaciones y atribuciones de área 65. Resolución de expediente sancionador 66. Convocatoria Pleno Ordinario 67. Convocatoria Junta de Gobierno local 68. Inicio expediente sancionador 69. Modificación de crédito, contabilización, convenio 70. Modificación de presupuesto de gastos por transferencia de crédito 71. Tarjeta de armas 72. Licencia administrativa de animal potencialmente peligroso 73. Inicio del procedimiento de concesión a la Ardones Torre de Nerva 74. Nombramiento jefe accidental de la policía local 75. Cambio de titular licencia de apertura 76. Concesión de licencia de parcelación. 77. Concesión de licencia de utilización. 78. Adjudicación, explotación, catering, caseta municipal, parque. 79. Responsabilidad patrimonial. 80. Nombramiento jefe accidental de la policía. 81. César funcionarios. 82. Inicio expediente sancionador. Y 63. 84. Y 85. Expedientes sancionadores también. 86. Resolución de expediente sancionador. 87. Gratificación. 88. Allanamiento parcial procedimiento ordinario. 89. Data de valor. 90. Aprobación de licencias de obras. 91. Modificación de créditos, contabilización, convenio. 92. Creación junta de portavoces. 93. Data de valor. 94. Inicio expediente sancionador. Y 95. Convocatoria de pleno ordinario. Muy bien. Sí. ¿Quiere hacer una pregunta con respecto a esto? Sí. A ver, con respecto a la comunicación número 69, quisiera hacer varias preguntas en concreto. A ver, la comunicación número 69 trata sobre lo que es el convenio entre el Ayuntamiento de Nerva y la Fundación Atalaya Río Tinto, en la cual se negocia lo que es la financiación de ciertos gastos. Comprobando las cantidades, he apreciado un desfase de 1.000 euros entre la cantidad que aparece recogida en una partida y la cantidad que después aparece recogida en el apartado de ingresos del presupuesto. Concretamente, en una son 27.500 y en la otra aparecen 28.500. No sé si es algún baile de cifras. La cuestión es saber a qué se debe este desfase. La siguiente pregunta es que en esa comunicación se hace un desglose en el cual se detalla en qué se ha hecho el gasto o cómo se han hecho las inversiones correspondientes. La pregunta es qué criterio se ha empleado para seleccionar las calles, porque, visto que se ha empleado un importe bastante grande en arreglar la zona del Perar y el Cerro Pelambre, habiendo calles con una necesidad mucho más acuciante y agravante, como, por ejemplo, es la calle Echegarría, que está totalmente empedrada, hay personas mayores allí viviendo y es una calle que ya se ha intentado a través de mociones y a través de ruegos. Es decir, que en cuanto a esa comunicación serían estas dos preguntas y en cuanto… ¿Puedo seguir? ¿O hay algún problema? A ver, es que esto… ¿Qué está usted haciendo? Formulando una pregunta. Esto son comunicaciones, resoluciones. Esto lo suyo sería que lo hiciera en el turno de ruegos y preguntas. No, perdona, José Antonio, es que no me estoy enterando de lo que estás diciendo. Que esto es… Que lo suyo es que lo hagas en el turno de ruegos y preguntas. Vale, por eso he preguntado que si podía hacer la pregunta ahora o si no… Yo me espero después. No pasa nada. Bueno, si es una cuestión puntual, pero si… No, no, espero si eso, pues lo dejamos para después, sin problema. Siguiente punto. Propuesta de declaración institucional con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBI. Sí. Los derechos de las personas LGTBI están protegidos con arreglo de la legislación internacional sobre derechos humanos en vigor, aunque se precisan a menudo medidas concretas para garantizar que las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros e intersexuales disfruten plenamente de los derechos humanos. Las personas LGTBI tienen los mismos derechos que todas las demás. No se crean nuevos derechos humanos para ellas ni ninguno de ellos tiene que negárseles. Directrices para promover y proteger el disfrute de todos los derechos humanos por parte de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros e intersexuales. Consejo de la Unión Europea, 24 de junio del 2013. El 6 de diciembre de 1978, el pueblo español ratificaba en referéndum la Constitución española y marcaba el inicio de una nueva etapa de nuestra historia en la que los poderes públicos deben promover las condiciones para que la libertad y la igualdad individual sea real y efectiva, facilitando la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Veinte días después, el 26 de diciembre de 1978, se eliminaba el delito de homosexualidad, incluido en la Ley 16-70 de 4 de agosto de Peligrosidad y Rehabilitación Social, que reconocía como supuestos del Estado peligroso los vagos habituales, los rufianes y proxenetas y los que realicen actos de homosexualidad, y que establecía penas que iban desde multas hasta cinco años de internamiento en cárceles o centros psiquiátricos para su rehabilitación. Con su publicación en el BOE de 11 de enero del 79, hace 40 años, cesaba la ilegalidad de la homosexualidad en España. Un mes después, en febrero del 79, las personas encarceladas por su condición sexual y de género salían de las cárceles y se ponía fin a décadas de desprecio, humillación, encarcelamiento y criminalización. A pesar de ello, las personas LGTBIQ continuaron siendo perseguidas con la figura de la Ley de Escándalo Público, modificada en 1983 y derogada en 1989. Con este recuerdo, la FEM, la Federación Española de Municipios y Provincias, se adhiere un año más a la conmemoración del Día Internacional del Orgullo LGTBIQ, renovando el compromiso de las Administraciones locales con la igualdad de trato y de oportunidades, reconociendo la determinante contribución que la Constitución Española ha supuesto para la convivencia, la cohesión social y el avance de nuestra sociedad, y subrayando los progresos que se han alcanzado a lo largo de estos últimos 40 años en favor de la normalización social de quienes tienen una orientación sexual distinta de la mayoritaria y o se identifican y expresan con otro género distinto al que socialmente se les adjudica. Así, a lo largo de los últimos 40 años, los ayuntamientos españoles han hecho de la igualdad y la no discriminación en uno de sus ámbitos de actuación prioritario, realizando esfuerzos para desarrollar medidas que atiendan a las necesidades reales de todas las personas, promoviendo acciones de respeto, reconociendo los derechos fundamentales como tales e impulsando la protección plena frente a la discriminación. Es en el ámbito municipal donde los gobiernos locales dan la mano a la ciudadanía y facilitan herramientas de sensibilización y educación con el fin de erradicar de nuestra sociedad cualquier tipo de manifestación contra las personas LGTBIQ, tanto en el ámbito familiar como en el escolar, laboral, social, cultural, económico y político. Por todo ello, se propone la adopción de los siguientes acuerdos. Invitamos a todas las entidades locales a adherirse a esta declaración y nos sumamos a todas las voces que claman por un futuro en igualdad de todas las personas al margen de su identidad sexual y o de género y de su orientación sexual. Manifestamos nuestro compromiso con el principio de la universalidad de los derechos humanos y rechazamos cualquier apelación a valores ideológicos, culturales, tradicionales o religiosos para justificar cualquier tipo de discriminación. Condenamos enérgicamente cualquier forma de violencia, incluyendo tanto la violencia física como la verbal, la humillación y el menosprecio que tengan en su origen la orientación sexual y la identidad de género. Reclamamos la elaboración y aplicación de una política europea plurianual de protección de los derechos fundamentales de las personas LGTBIQ que preste especial atención a la discriminación múltiple y a la violencia cuyo origen se encuentra en la orientación sexual y en la identidad de género. Reclamamos en línea con las diferentes resoluciones aprobadas en el seno del Parlamento europeo la necesidad de contar con mecanismos formales de recopilación regular de datos pertinentes y comparables sobre la situación de las personas LGTBIQ y de la violencia que sufren con el objetivo de realizar un diagnóstico de la situación en nuestro país que nos permita identificar las necesidades reales hacia las que debemos orientar nuestras políticas. Reconocemos la contribución, el trabajo y el esfuerzo que han realizado y que continúan realizando las organizaciones del tercer sector que trabajan en pro de la igualdad en defensa de los derechos humanos y en la promoción y protección de los derechos fundamentales de las personas LGTBIQ. Ratificamos la necesidad de invertir en políticas en favor de la diversidad sexual y la no discriminación de las personas por su orientación sexual o identidad de género a través del desarrollo de programas y proyectos de atención, información, formación, sensibilización y concienciación que hagan de nuestras ciudades y pueblos espacios seguros para la diversidad sexual en todas sus manifestaciones. Afirmamos que no son posibles las políticas de igualdad sin los ayuntamientos y reivindicamos la necesidad de dotar a las entidades locales de financiación suficiente para llevar a cabo las competencias en esta materia que nos permitan asegurar la implementación adecuada de todas las iniciativas necesarias para garantizar la igualdad efectiva de las personas en todos los municipios españoles. Declaración que se suscribe por unanimidad por todos los grupos municipales y que pretenden encuadrar como fórmula de declaración institucional efectuada por el Pleno del Ayuntamiento de Enero. Muy bien, pues pasamos al siguiente punto. Propuesta de Alcaldía sobre creación y composición de comisiones informativas permanentes. Tiene la palabra el señor secretario. Propuesta que se trae por segunda vez al Pleno para la designación por parte de los miembros del Grupo Municipal Popular de los representantes en las comisiones. Comisión Especial de Hacienda, Economía Personal, Desarrollo Local y Festejos, Jerónimo Delgado León y Remedios Cis Castillo y Samuel Delgado Díaz. No, Samuel Delgado Díaz no. No, Samuel Delgado Díaz no. Perdón. Y David Pérez Chaparro. David Pérez Chaparro tampoco. 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 Son dos, ¿no? Dos. Los dos que te... Pues si quieres te los pregunto, te los voy preguntando de uno a uno. Comisión Informativa... No, Comisión Informativa de Presidencia, Representación Institucional, Patrimonio, Transparencia Administrativa, Coordinación y Memoria Histórica y Democrática, José Antonio Lozano Gómez, José Manuel Flores Rico y de suplentes, Remedios Cis Castillo y Jerónimo Delgado León. Esto se aplica en todas. Comisión Informativa de Desarrollo Sostenible, Actuaciones en el Medio Urbano y Natural, Urbanismo, Servicios Municipales, Parques, Jardines, Limpieza Viaria, Sanidad, Deporte y Turismo, los representantes mencionados en la anterior. Comisión Informativa de Educación y Cultura, los mismos que en la anterior. Comisión Informativa de Igualdad, Políticas Sociales, Conciliación, Juventud, Diversidad, Comunicación, Participación, Cooperación y Seguridad Ciudadana, los mismos mencionados. El dictamen ha sido favorable por unanimidad respecto de la inclusión y completar el decreto de composición de las Comisiones Informativas. Propuesta de Alcaldía, modificación, ordenanza reguladora de las tasas de entrada de vehículos a través de la acera. Tiene la palabra el señor secretario. Considerando que los vecinos, al solicitar la licencia de evado, piden a sí mismos que se les pinten las líneas de bordillo a un lado y otro de la puerta para facilitar el acceso de sus vehículos al garaje en la mayoría de los casos debido a la estrechez de las vías públicas, considerando que se vienen presentando instancias de vecinos para estacionamientos para personas con movilidad reducida, se propone al Pleno de la Corporación Municipal la modificación de la ordenanza fiscal. La ordenanza fiscal número 12, creo que era la que tenía en el anterior libro de ordenanzas, y se propone la adopción de los siguientes acuerdos. Aprobar la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de las tasas por la entrada de vehículos a través de las aceras o vía pública, en general, al interior de edificios o solares, prohibición de aparcamiento en la entrada a los mismos y utilizaciones análogas del dominio público local en los términos que constan en el expediente. Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva mediante exposición del mismo en el tablón de anuncios de este ayuntamiento y el boletín oficial de la provincia por plazo de 30 días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas. Considerar en el supuesto que no se presenten reclamaciones al expediente en el plazo anteriormente indicado que el acuerdo se elevará definitivo en base al artículo 17.3, el acuerdo de aprobación inicial, que es el que se adopta hoy, en base a lo establecido en el artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 2.004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. La ordenanza comenzará a regir con efectos desde 1 de enero del 2020 y continuará vigente en tanto no se acuerde su modificación o derogación y facultar al señor alcalde presidente para suscribir cuantos documentos y adoptar cuantos acuerdos en relación con este asunto fueran precisos en orden a la efectividad de la modificación de la ordenanza. El dictamen de la Comisión Informativa ha sido favorable con abstención del Grupo Popular. Muy bien, tiene la palabra el señor concejal, delegado de Hacienda. Buenas tardes. Bueno, la propuesta de modificación se realiza atendiendo a una demanda de una serie de ciudadanos y realmente lo que se modifica con respecto a lo que anteriormente había era la posibilidad del aparcamiento individualizado para personas con movilidad reducida. El resto de tasas y los importes se mantienen igual y aparece esa figura. Hay poco más que destacar con respecto a lo anterior. Vamos a ver, nosotros vamos a votar en contra porque creemos que al cambiar el sistema que pasamos de pagar los metros lineales de la puerta de garaje por la zona lineal pintada en amarillo, por la cual los vecinos les supondría una subida en el coste del recibo del vado. ¿Hay alguna intervención? El recibo, una cosa es hervado y otra cosa es el metro lineal. O sea, el vado es el mismo. Si tú lo que necesitas es hervado para tu garaje, el importe es el mismo. Si lo que necesitas es más espacio, una exclusividad para acceder a tu garaje, porque lo necesitas, lo lógico es que pagues el metro lineal, que necesites. Que viene siendo un euro con nueve al mes, que tampoco. Si lo necesitas y estás privando de ese espacio al vecino o a cualquier otro ciudadano, lo lógico es que lo pagues, porque te lo estás reservando para ti. Es lo justo para los demás. ¿Vas a intervenir? Sí, sí, con brevedad. Vale, tengo más movilidad para yo salir de mi garaje, pero al mismo tiempo estamos subiendo el canon a esa persona. Pasamos a votarla. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? Se aprueba con los votos a favor del Grupo Socialista y adelante, Nerva, y en contra del Grupo Popular. Propuesta de Alcaldía de Modificación de Ordenanza de Tasas de Administración. Visto que la vigente ordenanza de tasas de administración establece la exacción de una tasa por importe de 1,80 euros por la expedición de los siguientes documentos. ¿Visto que la ordenanza vigente que data del año 2005 adolece, además de ciertos defectos formales que deben subsanarse? ¿Visto que para los vecinos que instan la expedición de los referidos certificados para poder abonar el importe de los mismos, tienen una vez realizada la correspondiente solicitud que desplazarse a la entidad bancaria asignada para hacer el ingreso correspondiente? Considerando que los ejercicios 17 y 18, en ambos, la cantidad recaudada por este ayuntamiento por la expedición de certificado, ha supuesto ingresos por importe de 2.511,30 euros, lo cual supone un ingreso muy exiguo en relación al presupuesto municipal que ronda los 3,5 millones de euros. Considerando que la supresión de la citada tasa no supone, en términos cualitativos ni cuantitativos, vulneración del plan de ajuste municipal, por cuanto el compromiso adquirido en el mismo afecta exclusivamente a impuestos locales y las cantidades dejadas de recaudar no son significativas en la globalidad del presupuesto. Se propone al Pleno la modificación de la siguiente ordenanza, la ordenanza fiscal número 5, reguladora de las tasas de administración, con el texto que consta en el expediente, y la adopción del siguiente acuerdo. Aprobar la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de las tasas de administración en su nueva redacción, dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva, mediante exposición del mismo en el tablón de anuncios de este ayuntamiento y el boletín oficial de la provincia, por plazo de 30 días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas, considerar en el supuesto que no se presenten reclamaciones al expediente en el plazo anteriormente indicado, que el acuerdo se elevará a definitivo en base a lo establecido en el artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo de 2004, y facultar al señor alcalde presidente para suscribir cuantos documentos y adoptar cuantos acuerdos en relación con este asunto fueran precisos en orden a la efectividad de la modificación de la ordenanza. El dictamen ha sido favorable con la abstención del Grupo Opular. Muy bien, tiene la palabra el señor concejal, delegado de Hacienda. Bueno, como todos sabemos, tenemos una entidad financiera en menos en el pueblo. El resto de entidades cada vez establecen más horarios restrictivos y más pegas a la hora de hacer operaciones de ingresos y demás. Y cada vez que el ciudadano viene a hacer un trámite administrativo, el pago de los 70 céntimos. Y para realizar ese trámite le supone un esfuerzo y un agravio más que el beneficio que le supone a las arcas del ayuntamiento, que viene siendo un euro o dos euros de media por día. Entonces, para evitar ese malestar y facilitar también un poco el trabajo del funcionario, se decide eliminar la tasa. Esto, bueno, el objetivo también, lo que tenemos en mente es que este tipo de gestiones se puedan realizar de manera telemática, como ya se planteó en campaña con la Smart City y demás, se irá implementando conforme se va a ayudar. Muy bien, el del grupo adelante va a intervenir. ¿Partido Popular? Votaremos a favor porque todo lo que sea reducir los costes para el ciudadano por los trámites que se realizan en este ayuntamiento lo vemos positivo. Muy bien, entiendo que está debatido el punto. Pasamos a votarlo. ¿Votó a favor? Por unanimidad. Siguiente punto. Ratificación de decreto de acción de Junta de Portavoces. Tiene la palabra el señor secretario. Visto que en las últimas legislaturas ha venido funcionando regularmente Junta de Portavoces con el carácter y funciones que se especificarán y redundando su funcionamiento en una mayor transparencia y participación municipal en el funcionamiento de la institución. Considerando que el artículo 82 del ROF establece que corresponde al alcalde de la fijación, asistido por el secretario del orden del día del Pleno, siendo posible la consulta, si lo estima oportuno, a los portavoces de los grupos existentes en la corporación. Considerando que el artículo 20c de la ley 785 de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, establece la posibilidad de la creación de órganos consultivos en los asuntos que se sometan a pleno o de control de la gestión del alcalde o de la Junta de Gobierno. Esta alcaldía, en uso de las atribuciones que le confiere la legislación vigente, acuerda o resuelve, primero, crear Junta de Portavoces municipal con el régimen y funciones que se especificarán como órgano de asesoramiento y consultivo de esta alcaldía en el ejercicio de las funciones que le son propias. La Junta de Portavoces funciona como órgano colegiado con el régimen y naturaleza y sesiones que se determinan en el reglamento de funcionamiento. Y tercero, designar a los portavoces de los grupos municipales constituidos y sus sustitutos como miembros de este órgano y que son quienes a continuación se detallan. Don José Antonio Ayalao Porto, alcalde presidente, doña María Dolores Ballester Ferrer, portavoz del Grupo Municipal Socialista, José Antonio Lozano Gómez, portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, doña Dolores Cabello Lara, portavoz del Grupo Municipal Adelante Nerva, Izquierda Unida Andalucía Adelante. Y cuarto, dar cuenta de la presente resolución al pleno municipal en la sesión que celebre para su conocimiento y ratificación. El dictamen de la Comisión Informativa ha sido favorable por unanimidad respecto de la aprobación de la creación de la Junta de Portavoces. Entiendo por lo que hemos visto en las comisiones que lo aprobamos por unanimidad, ¿no? Bien, pues, punto 7, aprobado por unanimidad. Punto 8, designación festivos locales año 2020. Tiene la palabra el señor secretario. 7 y 24, es la propuesta de festivos locales. El dictamen ha sido favorable por unanimidad. Entiendo que está aprobado también por unanimidad. Siguiente punto, que no es moción, tiene el señor secretario que le hay que explicar la nueva redacción. Moción del Grupo Municipal Socialista que en comisiones informativas decide convertirse en acuerdo de junta o propuesta de junta de portavoces suscrita por todos los portavoces municipales y que se registra en el día de hoy con el siguiente texto. Acuerdo para cambio de nombre del Teatro Victoria. Nuestra comarca está vinculada desde hace siglos a la minería. Si realizamos un estudio sobre nuestra historia, observamos que la cuenca minera estuvo colonizada por los ingreses en el siglo XIX y nos dejaron una curiosa herencia cultural. Así, en relación a nuestra historia, toma nombre nuestro teatro, Teatro Victoria. Sin embargo, tras esta realidad histórica no debemos olvidar que mientras la bandera británica mostraba su hegemonía en nuestras tierras, la pobreza y la enfermedad castigaban a la clase trabajadora. Todos los aspectos de la vida cotidiana estaban bajo su mandato. Hoy es el momento de dignificar nuestra historia y no por ello olvidar nuestros orígenes y así cambiar el nombre del teatro, teniendo en cuenta a una persona destacada en el panorama cultural, tanto nacional como internacional, y gran embajador de nuestra tierra, allá donde vaya, don Javier Perianes Granero, pianista de gran relevancia, colmado de reconocimientos y distinciones, artista contemporáneo muy comprometido con la cultura. Su relevancia y su trayectoria musical ya es reconocida en varios de nuestros centros educativos. Así, el Colegio Maestro Rojas puso su nombre, el nombre de Javier Perianes, al aula donde se imparte música y al Conservatorio Manuel Rojas. Le rindió homenaje llamando al Salón de Actos con el mismo nombre. Se propone la adopción de los siguientes acuerdos. Como símbolo de compromiso con la cultura y personas estrechamente vinculadas a nuestro municipio, el Ayuntamiento de Nerva se compromete a aprobar el cambio de nombre Teatro Victoria a Teatro Javier Perianes Granero, respetar el nombre de la calle Reina Victoria como parte de nuestra historia y realizar acciones que promuevan el teatro. El listamen de las comisiones informativas ha sido favorable por unanimidad respecto a la propuesta de la Junta de Portavozos. Bueno, voy a decir que no se ha grabado, perdón, que entiendo que se aprueba por unanimidad. Pues muy bien, yo creo que hemos hecho en este caso un acto de justicia con nuestro pueblo y con nuestro ahora mismo representante más universal en el mundo de la música. Ya cuando lo vayamos a hacer lo acordaremos en Junta de Portavoces el día que lo vayamos a hacer y el formato de lo que es el cambio de nombre. Siguiente punto, moción Grupo Municipal PSOE. Tiene la palabra el señor secretario. Moción del Grupo Municipal Socialista en defensa del Instituto Andaluz de la Mujer. El Ayuntamiento de Nerva insta la parte dispositiva de la moción, nada más. El Ayuntamiento de Nerva insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a consensuar las siguientes propuestas. Apoyar el mantenimiento, el impulso y la apuesta por el Instituto Andaluz de la Mujer que junto al Movimiento Feminista Andalucía están concienciando y consiguiendo un cambio social a favor de la igualdad de género, reivindicando y a la vez garantizando que las mujeres andaluzas, como les corresponde, participen en igualdad en todos los espacios de la sociedad. Rechazar todos y cada uno de los ataques a este organismo sin matices y con la contundencia suficiente a fin de que la población andaluza perciba la fortaleza de las políticas públicas de igualdad de género y contra la violencia de género en Andalucía. Continuar el desarrollo de las leyes de igualdad y contra la violencia de género en Andalucía y mantener la garantía de participación de las mujeres andaluces representadas en el Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres facilitando al Instituto Andaluz de la Mujer los instrumentos necesarios tanto materiales, humanos y financieros como financieros para el cumplimiento de sus fines fundacionales. El dictamen de la Comisión Informativa ha sido favorable con abstención de Izquierda Unida y Partido Popular, de Adelante Nerva y Partido Popular. Muy bien. Tiene la palabra la concejala delegada del área de igualdad. Bueno, pues desde el Partido Socialista presentamos esta moción en defensa del Instituto Andaluz de la Mujer, el cual se crea hace ya 30 años siendo Andalucía pionera a nivel nacional en poner en marcha planes de igualdad, de investigaciones, de las situaciones que la mujer rural incluso teníamos y sobre todo en la lucha contra la violencia de género. Os pongo tres ejemplos, tres pilares por hacer algunos apuntes. Hasta que llega el día 2 de diciembre con el ataque a esta institución y a todo ese camino recorrido de 30 años, lo vuelvo a repetir, 30 años y sobre todo a sus presupuestos. En 2018, estando el Partido Socialista, el presupuesto del Instituto de la Mujer fueron de 42.926.773 euros. El más alto de nuestro país, como lo podía ser de otra manera, siendo los pioneros que nuestra comunidad autónoma, Andalucía, era a nivel nacional. La propia consejera de Igualdad sale en comisión parlamentaria y que reconoce que se estaba ejecutando el 94% del presupuesto del 2018, por lo que la gestión socialista fue impecable. Los presupuestos de 2019, 43.310, 10.000 euros. Mayor, así es. Un dato que no es real. Un dato que incluye los 6.500 euros del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Que no es real, no hay que añadirlo al presupuesto para el Instituto de la Mujer. Con lo cual, si se lo quitamos, nos queda un 37.810.000 euros para el 2019. ¿Vale? Un presupuesto totalmente recortado. Pero además que cambia las partidas presupuestarias, cambia y sufre los programas más sensibles. Baja la atención especializada de menores expuestos a la violencia. Aquí están datos de dinero, tampoco, si los queréis, aquí los tenéis. Desaparece la partida de atención psicológica a mujeres víctimas de violencia de género. Por cierto, y para llevarlo un poquito más a la realidad, a nivel local, en nuestro instituto o en el provincial nuestro, hace ya más de un mes que no se cubre una baja de la psicóloga, con lo cual tenemos a las víctimas ahora mismo, pues sin atención psicológica, en Huerva. Las subvenciones bajan tanto para las universidades como para el asociacionismo, lo cual lo vivimos a diario aquí en Nerva. Las asociaciones de mujeres no le entran ningún euro para hacer ninguna campaña de sensibilización, no pueden hacer nada. Dependen totalmente de la Administración. Resumiendo un poco el Partido Socialista, exigimos contundencia para parar a vos, contundencia frente a la ultraderecha, porque está acusando a las organizaciones de mujeres de vivir de las subvenciones y al Instituto Andaluz de la Mujer al que dominan chiringuito. Ni una palabra de Ciudadanos ni del PP en defensa de las organizaciones de mujeres, al Instituto Andaluz de la Mujer tampoco lo defiende, en absoluto. Presenta alguna iniciativa para hacerlo, pero se asustan y retiran en cuanto que vos les amenaza de no apoyar el presupuesto de 2020. Señores y señores, el Instituto de la Mujer ha cumplido 30 años y el Gobierno no ha realizado ninguna actividad para ponerlo en valor. Es más, lo obvia, lo esconde. La amenaza de los presupuestos de 2020 está ahí. Se presentaron sobre el 30 de octubre y ahí veremos de verdad dónde están los riesgos y los peligros del retroceso. El Instituto Andaluz de la Mujer ha estado sin rumbo hace alrededor de unos tres meses, creo recordar, la directora general dimitió y hasta el pasado 17 de septiembre no se ha vuelto a nombrar. Las políticas de igualdad están en riesgo y debemos parar a la derecha. La ultraderecha ya ha pedido la eliminación del Instituto Andaluz de la Mujer y que cambie el nombre por Instituto de la Violencia Intrafamiliar y no lo podemos permitir, ni lo vamos a permitir. A ver, con respecto a esta moción, que aún no la hemos pronunciado de manera definitiva, tan solo decir que nos parece bien la comunicación que se ha hecho, el traerla aquí a pleno, el exponerla. Lo que sí quisiera comentar es que esta actitud y lo que es esta forma tan contundente de tratar estas situaciones se tenía que haber tratado en la legislatura anterior cosas que había mociones y que había asuntos que no se han hecho con esta contundencia, no se han tratado así. Entonces, me alegro que haya habido un cambio de postura, que se hayan rectificado el cómo tratarla y, bueno, a partir de aquí, pues a trabajar por una cuestión que nos compete, sobre todo, en este caso yo estoy hablando y soy mujer, y creo que, por supuesto, hay que luchar por evitar lo que es la erradicación de la violencia contra el género femenino. Simplemente eso. Tiene la palabra el Partido Popular. Bueno, pues esto es una moción que nos mandan desde Huelva o Sevilla y nosotros nos vamos a abstener y simplemente vamos a daros unas pinceladas, ¿vale? El Instituto Andaluz de la Mujer solo destinó el 3% de su presupuesto a las víctimas de violencia. Aquí está, ¿eh? Aquí está. Aquí también está. A ver, es el que tiene la razón. Aquí pone. La entidad autonómica encargada de fomentar la igualdad del género manejó 43 millones en el 2018, pero solo destinó 1.200.000 a las víctimas de las mujeres. Esa sería la primera. Y luego, el Instituto Andaluz de las Mujeres gasta la mayoría de su presupuesto en enchufado. Y si seguimos, en el programa 3.1.3 de la protección contra la violencia de género teníais un presupuesto desde el año 2013 al 2018 de 24 millones, ¿vale? De los cuales solamente se han ejecutado 13.813.985 y no se han ejecutado 10 millones más. ¿Dónde están? ¿Va a turno de réplica? Con brevedad, si puede. Sí, sí. Ay, perdón. Simplemente pregúntele a la consejera de Igualdad cuando en comisión parlamentaria reconoce, ¿vale? Yo no quiero debates en este punto, porque creo que es un punto bastante delicado. Que se estaba ejecutando el 94%. Aquí hay datos. Usted también los tiene. Simplemente sentarnos y verlos. Pero pregúnteselo a su consejera. ¿Algún turno más? ¿En brevedad? Vamos a ver. Lo que te he dicho es lo que tenemos. Ojalá se hiciera, en realidad, el 94% y no el 3%. Muy bien. Entiendo que está suficientemente debatido. Pasamos a votar. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Se aprueba. Los votos a favor del Partido Socialista. Y adelante, Nerva. Y la abstención del Grupo Popular. Siguiente moción. Moción del Grupo Socialista. El Grupo Popular. Siguiente moción. Moción del Grupo Socialista. Tiene la palabra el señor secretario. Moción por la incorporación del Ayuntamiento al proceso de localización de la Agenda 2030 y la promoción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Nerva, que se renegocia su parte dispositiva en la Comisión Informativa, que queda como sigue. Declaramos, primero, que trabajaremos por el establecimiento de una alianza y acuerdo de todos los grupos políticos de la corporación local y de todas las áreas y servicios del Ayuntamiento, centrado en el interés común de alinear la participación de esta entidad en el cumplimiento de la Agenda 2030 de Naciones Unidas y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible, encargándose la Junta de Portavoces de efectuar el seguimiento de los trabajos. Segundo, que apoyaremos el proceso de localización y alineamiento de las actuaciones con los Objetivos de Desarrollo Sostenible como tareas para llegar a configurar una Agenda 2030 del Ayuntamiento para el periodo 2019-2022, en consideración a las peculiaridades de Nerva y con especial atención a la necesidad de actuaciones públicas y transparentes fiscalizadas en cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Tercero, que articularemos y coordinaremos dicha estrategia con el Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional. Cuarto, que daremos traslados de los presentes acuerdos a todas las partes organizativas del Ayuntamiento para su conocimiento y efectos, en la colaboración oportuna de los mismos en el proceso de incorporación de los Objetivos y Metas, el Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional. El dictamen de la Comisión Informativa fue favorable por unanimidad. Muy bien, es por unanimidad. El concejal va a decir algo. ¿Vamos a intervenir o entendemos que lo aprobamos por…? Sí, sí. Sí, bueno, pues entonces le damos la palabra primero al concejal de Juventud del Ayuntamiento. Bueno, buenas tardes. La clave de esta moción es el desarrollo sostenible de nuestro pueblo. La verdad que el consenso de esta mañana, entre todos, pues la verdad que a mí me alegra. Porque al fin y al cabo, al final llegamos a ser todos actores principales en este desarrollo sostenible. Todos somos una figura para luchar por el presente y es muy importante para luchar por el futuro. O sea que esta moción es importante para ahora y para el futuro que viene. Muy bien. Adelante, Nerva. Sí, con respecto a esta moción del equipo de Gobierno, pues aclarar que nosotros, desde que tuvimos conocimiento de ella, nos pusimos a trabajar y en el mes de julio incorporamos ya aquí las aportaciones que creíamos oportunas porque pretendíamos enriquecer un texto que, en fin, que creíamos oportuno, insisto, en enriquecerlo. Hoy, pues esta mañana, después de muchos intentos de negociación, hemos llegado a un acuerdo y creo que reúne, en fin, que al fin y al cabo, los beneficiados no vamos a ser nosotros aquí como políticos en sí que la hemos negociado, sino los ciudadanos de aquí de Nerva y, en general, los ciudadanos también de fuera. Porque el objetivo fundamental de la declaración 2030 es, de aquí a esta fecha, pues conseguir una mejor calidad de vida para todos e igualitaria, una mejor protección de lo que es el plan de esta tierra. Y, en fin, al fin y al cabo, llevado eso y trasladado a lo que es nuestro entorno, a lo que es nuestra localidad, pues creo que hemos dado un gran paso a la hora de poder trabajar de manera compacta, unida desde el ayuntamiento y creo que eso va a beneficiar y va a redundar muy muchísimo en lo que es la población de Nerva. Sí, es muy positivo que se haya aceptado que sea la Junta de Portavoces la que supervise todos los trabajos y todas las tareas que se realicen y les ruego que, evidentemente, esto se lleve a cabo y se ejecute de esta forma y que todo se haga con el visto bueno de la Junta de Portavoces. Y espero que no vuelva a pasar lo que pasó el otro día, que un solo grupo político, pues, se apropie de un acto en concreto. Esperemos que todo se haga bajo la Junta de Portavoces, que es la que tiene que encargarse de estas tareas. Gracias. Muy bien. Réplica, brevemente. Lo del tema de la QR que es colgar en la pancarta. Como estamos adheridos a la FANSI desde el 2012, venimos trabajando en la ODS desde hace cuatro años. El día 25 era el día que hizo cuatro años que se comenzó a trabajar. Con la idea de que el pleno fuese el día siguiente, se avisaría si iba a colgar. Como no fue el pleno, se pasó a hoy, pues, decidimos de colgarla simplemente por eso, porque venimos trabajando y no íbamos a esperar mucho más del día que fue el aniversario, ¿no?, de que se empezó a trabajar. Muy bien. Entiendo que está suficientemente debatido el punto. Lo pasamos a votar. ¿Votos a favor? Por unanimidad. Punto número 12. Moción del Grupo Municipal PSOE en defensa de los maestros de educación primaria y de la gestión de recursos humanos. Como esta tiene poca parte, dispositivas son todos acuerdos. Le paso la palabra directamente a la portavoz del Grupo Socialista. Bueno, pues, buenas tardes. Esta moción la vamos a tratar por un motivo. En junio, el señor Imbroda publicó unas instrucciones referentes al tema educativo, sin ningún tipo de consenso, sin ningún tipo de diálogo. Y cuando llegaron a manos de todos los sindicatos y de todo el profesorado y la comunidad educativa en general, pues, la sorpresa fue que todas las instrucciones que daba repercutían negativamente en la educación de nuestros niños y de nuestras niñas, tanto en el profesorado como en el currículum, como con todo lo pedagógico. La Administración, en este caso, golpeaba al gremio al que pertenezco y, como no tenemos competencias desde el consistorio para el tema educativo, pero sí en el Parlamento y allí han llevado unos acuerdos y unas propuestas al Consejo de Gobierno, como concejala de educación y en nombre de mi equipo creímos conveniente traer aquí al plenario las medidas, los acuerdos que iban a presentar y nosotros apoyarlos de una manera simbólica, porque todos sabemos que no tenemos competencias en educación. Ahí se han enumerado todos los acuerdos que hacen relevancia a lo que el señor Imbroda en estas instrucciones ataca y se enumeran los acuerdos que solicitan que rectifique, porque va en contra del profesorado, va en contra de la educación y, como he dicho, no es una educación de calidad ni beneficia al gremio al que pertenezco. Y de aquí que presentemos esta moción, que espero que se apruebe. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra Adelante Nerva. Con respecto a esta moción, nos parece muy oportuna que se haya presentado. Lo que sí es lamentable es que, al no haber habido pleno en el mes de julio, un tema que estaba candente en esa fecha, no se hubiera tratado como tal en ese momento, porque prácticamente ahora estamos un poco…, un poco nos estamos a toro pasado. Y digo a toro pasado porque ya las clases han empezado, el problema está ahí latente, se está haciendo ya padecer. De hecho, hemos estado…, se han restringido números de profesores, lo que son las asignaturas se han visto perjudicadas en cuanto a tema de distribución de horas lectivas. Se le ha dado importancia a lo que es la asignatura de religión y no a otras importantes de asignaturas comunes. En fin, la cuestión es que ha habido un detrimento en cuanto a lo que es el número de maestros de educación primaria y también en cuanto al beneficio que van a recibir los alumnos. Vuelvo a repetir, la cuestión es que la educación, la enseñanza es algo importante y fundamental en la sociedad. Y si no la cuidamos, si no la tratamos de manera objetiva y firme, pues difícilmente podremos obtener en un futuro personas con condiciones oportunas en la sociedad. Veo muy bien la moción, vuelvo a repetirlo, pero a toro pasado. Muchas gracias. Grupo Popular. Yo, señora concejala, la verdad es que no entiendo cómo ustedes ahora ven las carencias de la Junta de Andalucía y en las legislaturas anteriores no veían ninguna. Es que me llama la atención esto. Ahora hemos visto la luz de pronto y donde antes no había ningún problema, antes funcionaba todo como una balsa de aceite, todo estaba muy bien, ahora empezamos a ver problemas y es muy llamativo, la verdad. Yo quería que usted me preguntara cómo, habiendo una inversión de 200 millones más para educación en los presupuestos andaluces, cómo ahora surgen tantos problemas con una mayor inversión en los presupuestos. ¿Qué pasa? ¿Que antes funcionaba todo muy bien con mucho menos dinero? Pregunto. Este año, por ejemplo, aumentan los docentes en 750. Mejora la ratio. Se incorporan 3.800 profesionales al cuerpo de maestro, que hacen bajar la interinidad. Se ha aumentado la atención al alumnado con 250 horas más de refuerzo y apoyo. 105 millones para libros gratuitos. 1.300 millones para la educación infantil. Se incrementan 130 unidades para educación especial y 4.100 para la formación profesional. Una mayor inversión de los presupuestos. Y ahora surgen problemas. Y en las legislaturas anteriores no había ningún problema. O ustedes no los querían ver, evidentemente. Nosotros nos vamos a abstener, evidentemente. Cuando haya que reclamar a la Junta, como hacemos cuando vemos lógico que haya que reclamar, lo hacemos. Lo que no es lógico es un ataque partidista, evidentemente, porque hemos estado muchos años en silencio, porque no nos dejaban hablar. Y ahora, cuando empieza el curso escolar, vamos a hablar. Eso es lo que no es lógico. Muy bien, turno de réplica. Bueno, señor Lozano, le tengo que decir que evidentemente había problemas y hemos pagado las consecuencias. Por eso no estamos ahora en la Junta de Andalucía, efectivamente. Entonces, ya estamos castigados con aquello que no realizamos adecuadamente. Por lo tanto, de cegar nada. Estamos con las luces bien puestas, con las cortas y con las largas. De todo lo que usted me ha dicho, claro, un aumento presupuestario. Y ahora le pregunto yo a usted, ¿en beneficio de la privada o de la pública, señor Lozano? Porque, consejero, no dejan de salir notas de prensa sobre todo el monopolio que tiene en diferentes empresas privadas educativas a las que intenta beneficiar. Por otro lado, aumento de docentes. Señor Lozano, vaya a todos los sindicatos de educación. Eso es una gran mentira. No hay un aumento de docentes. Es más, hay un nuevo sistema de llamamiento a los interinos llamado SIPRI, que hace un llamamiento cada 15 días. Con lo cual, si la suplencia termina el día 8, hasta el día 15 está sin trabajo, en el paro. Con lo cual, de aumento, mentira. Respecto a la ratio, estamos al máximo, señor Lozano, al máximo. ¿Qué reducción de ratio? Mentira. Estamos con 31 en secundaria y puedo dar fe de ello. Eso es asfixiante. Pero, claro, una gran partida presupuestaria para el beneficio de la concertada y privada. Seguimos con los refuerzos y apoyos. Eso no es cierto. De hecho, uno de los acuerdos que se citan en el Parlamento es aumentar las profesoras de PT. ¿Por qué? Porque hay alumnos, alumnados, con deficiencias en el aprendizaje. Y se ha reducido la atención a estos niños en beneficio de otras asignaturas. Asignaturas como inglés o como educación física. ¿Y sabe lo que sucede? Que no contratan a especialistas, sino que el propio profesor Inbroda, que hay en un centro, tiene que asumir ahora esas materias y repartirse como buenamente puedan. Ahí le dejo lo bonito, claro. ¡Qué bonito! Vamos a aumentar más el idioma, vamos a aumentar más la vida saludable que el señor Inbroda tanto defiende porque le conviene. ¿Vale? Entonces, no me diga lo que es de refuerzos y apoyos. Si están manejando la plantilla los equipos directivos como buenamente pueden. ¿Qué me está usted contando a mí de refuerzos y apoyos? No les interesa porque la defensa de la educación que hace el consejero es para los que sirven y hace un gran detrimento con los que no sirven porque es clasista su educación. Y respecto a lo de los libros gratuitos, ¿qué bien saben vender la moto? La gratuidad se aprobó con un gobierno socialista. Gobierno socialista. Y ustedes, la partida presupuestaria que tenían para los libros gratuitos, la han cogido de nosotros, del Partido Socialista. Lo que ustedes han vendido como novedad lo llevamos haciendo años. Aquí hay millones de madres y padres. ¿Cuántos años hacen que no compran libros? Ninguno va a poder decir que sí. Ninguno. Por lo tanto, no me mienta. Ni a mí ni a los nervenses. Por otro lado, la FP. La FP es una gran apuesta, evidentemente, y sobre todo la dual. Y tiene unos nombres y unos apellidos. Partido Socialista, Obrero, Español. Y ustedes se están alimentando de todo lo que haya trabajado el Partido Socialista estos años atrás. Y ahora venden la burra muy bien. Pero no engañe, no engañe, señor Lozano. Y le voy a decir la realidad de lo que usted trata de no reconocer. 73 trabajadoras de escuelas infantiles en la calle. Supresión de unidades en primaria. Supresión de unidades en las escuelas rurales. Fracaso de refuerzo estival, que no lo he escuchado ni nombrarlo. ¿Vale? Y ¿sabes a lo que se encarga el señor consejero y el señor presidente de Andalucía? Al enchufismo. Porque le recuerdo el caso de la hermana y todavía no ha sabido dar la cara. Porque no tiene respuesta a lo que han hecho. Porque para legislar tiene que olvidarse los intereses personales. Y tanto al consejero como al presidente de Andalucía se les olvida eso. Muchas gracias. Gracias. Muy bien. Adelante, Nerva. Va a intervenir otra vez. Al hilo de lo que estaba comentando antes en la intervención mía. Y digo al hilo porque a ver, aquí se están planteando desde distintas posturas distintas cuestiones. Unas más acertas y otras menos. Lo cierto y verdad es que ahora mismo la situación del tratamiento que recibe la educación desde la consejería es totalmente nefasta porque, como he dicho antes, es un tema que aquí estamos tratando a toro pasado. Pero sigo insistiendo que la consejería no deja de lanzar instrucciones negativas en cuanto a la educación. Hay un problema acuciante en cuanto a los interinos que no se ha tratado aquí. Hay un problema en cuanto a lo que es imponer en lo que es la actividad escolar o organizativa de las escuelas ciertas celebraciones como es el 12 de octubre en cuanto a una festividad en la cual realmente no se refleja la situación histórica. Entonces, desde Izquierda Unida o desde adelante Andalucía se han hecho planteamientos, se ha apoyado lo que son reivindicaciones en todos los sentidos para tratar estas cuestiones y para intentar que el consejero rectifique esas instrucciones porque es que no podemos seguir manteniendo una línea ascendente, pero en sentido totalmente negativo en cuanto a lo que es la educación de momento primaria, pero esto va a seguir en educación secundaria y no solamente estamos hablando de lo que es la educación obligatoria, sino de que ya hay problemas en enseñanzas a nivel musical, a nivel de artes escénicas y, en fin, que es otro tema que también sería cuestión de debatirlo, que ahora mismo está también candente en el candelero. Yo es que no me ha quedado muy claro, señora portavoz, por qué ustedes han estado tantos años callados. Es que no lo he entendido. Yo no he entendido por qué ustedes han estado tantos años callados sin reclamarle nada a la Junta de Andalucía. No lo he entendido. Usted dice que lo han pagado, pero no lo ha pagado la Junta, evidentemente. Pero por qué ustedes han estado tantos años en silencio en este ayuntamiento sin presentar una sola moción en la que se le reclamara algo a la Junta de Andalucía. ¿Por qué? Me gustaría que me contestara. Me ruego que me conteste. ¿Por qué? Termine su intervención, porque esto no va a ser un debate y, aparte, ya es la segunda intervención y ya no le voy a dar más intervención a la portavoz, porque ya hemos dado un segundo turno de repito. Sigo con los datos. Incremento de las horas de profesorado en apoyo y refuerzo, matemáticas, lengua, inglés, educación física. Como le dije antes, 105 millones en el programa de gratuidad de libros de texto, que permitirá que alrededor de 500.000 niños empiecen el curso con libros gratis. La formación profesional, otro de los focos donde se ha invertido claramente. En pedagogía terapéutica, número de especialistas, 100 profesionales más de los que había antes. Por eso le digo que los 200 millones de euros tienen que aparecer, por algún lado, evidentemente. Pues claro que aparecen, pues claro que aparecen. Y cuando se invierte más dinero, lo lógico es que todo funcione mejor. ¿Que habrá problemas? Pues posiblemente los haya, claro. Pero durante muchos años yo no les he escuchado ninguno. Así que, por lo tanto, yo creo que primero vamos a mirarnos un poquito y ya después evaluaremos. Y por favor, yo creo que las mociones de estas partidistas, pues hasta cierto punto. Y cuando yo les vea a ustedes reclamar a su administración, que espero que algún día llegue esa ocasión. A ver si algún día se miran un poquito al ombligo y empiezan a reclamarse algo. Espero. Gracias. Muy bien, pues entiendo que el punto está suficientemente debatido. Pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Se aprueba con los votos a favor del Partido Socialista y Grupo Adelante Nerve. Y abstención del Partido Popular. Siguiente punto. Moción del Grupo Municipal PSOE. Tiene la palabra el señor secretario. La parte dispositiva de la moción dice lo siguiente. Todos los grupos municipales nos mostramos favorables a apoyar sin matiz la lucha contra la violencia de género en Andalucía como instrumento de la transformación social que nuestra comunidad autónoma está llevando a cabo para superar el machismo y el modelo patriarcal de convivencia que tanto sufrimiento ocasiona en la vida cotidiana de las mujeres andaluzas. El Pleno del Ayuntamiento de Nerva solicita a la Junta de Andalucía que proceda a retirar la campaña «Pero la vida es más fuerte. Denuncia. Vive», ya que la misma no responde a las necesidades desde el momento social y político actual, invisibiliza las causas de la violencia de género e incumple los principios de la ley contra la violencia de género en Andalucía. El Pleno del Ayuntamiento de Nerva solicita a la Junta de Andalucía que proceda a garantizar que las futuras campañas y actuaciones que se realicen en Andalucía cumplan los fines y objetivos de lucha contra la violencia de género, impulso a la igualdad de género, lucha contra el machismo y que cuenten con el visto bueno y la aprobación del Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres y de Personas Expertas con reconocido prestigio en la lucha por la igualdad y contra la violencia de género. El Pleno del Ayuntamiento de Nerva se compromete a incorporar en sus campañas y actuaciones financiadas con fondos propios o procedentes del Pacto de Estado contra la Violencia de Género todos y cada uno de los principios expuestos en la Ley Andaluza contra la Violencia de Género, contando con el asesoramiento de personas expertas y contando con las asociaciones de mujeres del municipio y comprometiéndose a no difundir aquellas campañas y actuaciones que no cumplan estos objetivos. El dictamen fue favorable con la abstención de Adelante de Nerva y del Partido Popular. Tiene la palabra la concejala delegada del área de Igualdad. Ahora. Bueno, pues otra vez nos encontramos en el mismo punto. Campaña que creo que sabéis de la campaña que estamos hablando. ¿Sabemos de qué campaña estamos hablando? Bueno, pues cuando sale la campaña lo primero que hace la Junta es no informar ni siquiera al Consejo de Participación de las Mujeres, la cual fue una de las primeras que se constituyeron hace ya treinta años. Estamos hablando de componentes con expertos y expertas en la materia para sacar cualquier tipo de campaña. La campaña minimiza totalmente el sufrimiento de la víctima. La figura del maltratador no figura como responsable único de esta situación. No es el momento de campaña frívola en la que las víctimas sonríen y no sufren, en aquellas que quieren quitar el impacto social. No, señores y señoras. Son treinta años de lucha y queréis volver a los inicios. Tenemos una ley andaluza contra la violencia de género, que habla de mujeres supervivientes y no de que la vida es más fuerte, vive. Aquí, por detrás, tenéis la lista de las personas víctimas de violencia de género en Nerva. Decirles a alguna de estas personas que esta carita es la que ellas tienen cuando van a la oficina o van a la Guardia Civil. Estas son las caritas que ellas tienen. Es un insulto a las víctimas de violencia de género. Es un insulto. Una ley con campañas muy duras de prevención y de concienciación hacia los maltratadores. Y las causas de la violencia de género, que no es otra que el machismo. Y no, como ha dicho el compañero del Grupo Popular, no violencia de las mujeres. Supongo que con los nervios te habrás confundido. Has dicho no violencia de las mujeres. Y, señores y señoras, las víctimas es la única. Es la única. Y el machismo, que nos quede muy claro, el machismo es con el que hay que acabar en cada campaña. Nos vamos a disfrazar a que después de lo que llevan su frío hay una vida muy bonita y muy alegre. Eso no es así. Por cierto, haciendo un poco mención atrás, por el pacto de Estado, el ministerio… Nosotros estamos acogidos al Biogen. El ministerio nos ha ingresado 1.664 euros, los cuales en el 2019. El ministerio, no hay que sumarlo a los presupuestos de la Junta, donde se ha sido totalmente justificado en servicios de taxi para llevar a las víctimas a sus citas con la psicóloga, en formación de los profesionales, en campañas de prevención de la violencia de género, ya están totalmente justificadas. Y aprobados para el 2020 otros 1.664. ¿Vale? Es un poco de información. Simplemente queremos que desde este ayuntamiento, desde este plenario, apoyemos a los acuerdos que aquí pone. Ya está. No quiero hacer más debate. No quiero simplemente que, bueno, que se reconozca y que se dé valor a esos 30 años que hemos estado luchando y que, bueno, que las asociaciones de mujeres aquí también en el municipio lo han derivado muchas veces y que en pocas instituciones veréis esos carteles puestos. Muchas gracias. Tiene la palabra Adelante Nerva. Bueno, pues, un poco vuelvo a repetir el comentario de que esto viene con tres meses de retraso. Sí, tres meses de retraso. Y digo esto porque ahora mismo esta campaña ha calado ya en la sociedad. Es lamentable. Habrá personas que, evidentemente, les han insultado o ha parecido insultante, como lo que es, pero habrá otras personas que, bueno, pues que la apoyan o les parecen bien. Pero es lamentable que a estas alturas no se haya hecho aún todavía nada y que nosotros ahora seamos cuando estemos queriendo llamar la atención sobre este tema. Esto se podría haber tratado, evidentemente, anteriormente, o al menos haber tomado una iniciativa desde el ayuntamiento, aunque no hubiera habido pleno y no se hubiera consensuado en un pleno, pero sí se podría haber hecho algún tipo de actuación contra una campaña tan espeluznante y tan negativa hacia la mujer. Por lo tanto, bueno, creo que nuestra postura ya es bastante clara y vuelvo a repetir que espero que esta campaña deje de estar presente en todo sitio público, en los medios de comunicación y que a la mujer se trate como lo que es, una persona en todo orden y sentido. Muy bien, muchas gracias. Partido Popular. Usted, señora concejala, ha nombrado a las víctimas, a las mujeres maltratadas de Nerva. Yo le quería hacer una pregunta. ¿Usted es capaz de explicarles por qué de un presupuesto de 43 millones de euros el anterior Gobierno de la Junta de Andalucía solamente se gastó 1,2 millones de euros en mujeres maltratadas? ¿Usted es capaz de explicarles eso a esas mujeres que usted ha nombrado? ¿Sería capaz de explicárselo? Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que no porque ellas mismas no lo iban a entender, evidentemente. Ellas mismas no lo iban a entender. Esta es otra moción más de las que les mandan a ustedes. El otro día me mandaron la de cabra. En Córdoba. Solo esta cabra, ¿no? Pues me mandaron la de cabra. Qué casualidad que es la misma del PSOE. Es la misma que la de aquí de Nerva, es la misma. Estas son las mociones que reparten en Huelvi y en Sevilla, que van mandando a los pueblos. Y aquí, como ahora somos muy críticos con la Junta, ahora las recogemos. Las que critican a la Junta, ahora las recogemos todas. Antes no se recogía ninguna, ahora sí las recogemos. Usted ha hablado de las imágenes que salen en la campaña. Y ahora yo le pregunto. Cuando estas mismas imágenes las saca el gobierno socialista de la Junta de Aragón hace varios años, ¿por qué ustedes no trajeron nada a pleno? ¿O es que ustedes son ciegos y sordos y no se enteran de nada? ¿Por qué no trajeron a pleno las mismas imágenes? ¿O es que en aquellos momentos, como era de mi partido, no podíamos hablar? Porque, hombre, si tan mal están, que una mujer sonría, porque algún día tendrá derecho a sonreír, evidentemente. Algún día tendrá derecho a sonreír. Y esperemos que mucho más pronto que tarde, esperemos, por el bien de esa mujer maltratada. Si eso está tan mal, pues la campaña de la Junta de Aragón era exactamente con las mismas imágenes, con las mismas. Pero ustedes no hablan. No hablan porque no les interesa. Eso a ustedes no les interesa. Ustedes ahora solo ven lo que hace el nuevo gobierno de la Junta. Eso es lo único que ven. No ven nada más. Gracias. ¿Va a intervenir? Bueno, de verdad, sin palabras. Pero bueno. Me está diciendo, ¿usted está de acuerdo con las imágenes y con la campaña de la Junta? ¿Está usted de acuerdo? Yo, para que lo graben y el Consejo Nuestro Local de Igualdad lo escuche. Vamos, no le pregunto a usted, le pregunto al Grupo Popular entero. ¿Me podéis decir sí o no? No me caigo la cabeza, por favor. ¿Estáis de acuerdo con la campaña? ¿Se abstienen? No sé. No sé entonces lo que están defendiendo. No sé lo que están defendiendo. ¿Se calla usted? Usted me ha hecho a mí una pregunta y yo he estado callada. ¿Vale? ¿Me dice usted que cuando yo tenga una víctima de violencia de género, de frente, que yo le explique los presupuestos de la Junta de Andalucía? ¿De verdad que usted me está preguntando, me está diciendo eso? Dios mío de mi vida. ¿Qué otra de las otras preguntas que hay? Es que yo ya de verdad, esto hay que no di crédito, de verdad. Ah, la comunidad de Aragón. Le estoy diciendo, un momentito, por favor. Usted me habla de la comunidad de Aragón, me da igual de lo que usted. Yo estoy hablando de la comunidad autónoma de Andalucía, que lleva 30 años de experiencia y que hace 30 años crea el Consejo de Mujeres en Andalucía, con unos expertos y unas expertas que te pueden decir perfectamente cuál es una campaña que cale en la sociedad. Y es verdad, Dolores, no ha calado, de verdad. Ha hecho mucho daño esa campaña. Ha hecho mucho daño. Tienes razón. Ha hecho mucho más daño que ha calado. Te lo digo por experiencia. Llevo 19 años trabajando con víctimas de violencia de género. A mí me va a venir usted a mí a decir que yo cuando tengo una víctima de violencia de género, lo que yo le pueda explicar es que con 43 millones, ¿qué es lo que hay o lo que no hay? No hay más nada, por favor. Muy bien. Adelante, Nerva. Va a intervenir otra vez el Partido Popular. Pues pasamos a votar el punto. ¿Votos a favor? Atenciones. Se aprueba con los votos a favor del Partido Socialista y Adelante, Nerva y la abstención del Partido Popular. Siguiente punto. Moción del Grupo Municipal Popular. Tiene la palabra el señor secretario. Moción sobre instalación de paneles informativos para sensibilización de recogida de excrementos de mascotas. Se propone instalar el equipo de gobierno al inicio de una campaña de concienciación y sensibilización dirigida a la sociedad en general de todas las edades y a los propietarios de los perros en particular, en relación con el abandono de excrementos en la calle, fomentando que estos se recojan y se limpie el pavimento. La instalación en las zonas más asiduas de usuarios que pasean a sus perros de paneles informativos con la normativa básica, así como imágenes ilustrativas en el pavimento. El dictamen de la comisión informativa fue favorable con la abstención de los grupos socialistas y Adelante, Nerva y la abstención del Partido Socialista. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el Partido Popular. Gracias, señor presidente. ...de perros por todas las calles de nuestro pueblo. Y hace bastante tiempo que venimos solicitando una campaña que llegue a la ciudadanía. Desde hace bastante tiempo el equipo de gobierno se ha limitado últimamente, antes no se hacía nada, pero últimamente se ha limitado a alguna que otra imagen en Facebook, en redes sociales. Y entendemos que eso no es suficiente. Entendemos que la campaña hay que hacerla a pie de calle. A pie de calle, que es donde salen los propietarios con sus mascotas. A pie de calle, que es por donde pasean aquellas personas que, desgraciadamente, aún siguen con la mala costumbre de abrir la puerta por la mañana y recoger al perro a última hora de la tarde. Pues creemos que eso tiene que ser en la calle. Que donde hay que incidir es en la calle. Aquí en su momento se hizo un bando. Un bando que sabíamos perfectamente que no iba a tener ningún recorrido. Un bando hablando de multas. Ahí dijimos en su día que era un error. Que era un error porque había que empezar la casa por el tejado. Pues había que empezar la casa por los cimientos. Y que no se podía empezar la casa por el tejado. Y empezar la casa por los cimientos es intentar llegar al ciudadano. Intentar llegar con imágenes que le lleguen a pie de calle y que le lleguen a la sensibilidad de los vecinos y vecinas de este pueblo. En su momento, os recuerdo todavía, que hubo una propuesta de la concejala del PSOE, aquí presente, en la cual nos dijo que, una pregunta del Partido Popular, pregunta, ruego, no recuerdo cómo fue, en la cual nos dijo que si estábamos dispuestos a contribuir en la campaña, a aportar ideas que, sin ningún problema, que el ayuntamiento se comprometía, que el equipo de gobierno se comprometía a ponerla en marcha. De esto hace ya varios años y aún seguimos igual. Seguimos exactamente igual. Y yo lo que pido, ya hemos decidido llevarla a pleno, llevarla a moción, a pleno, porque entendemos que una solución hay que buscar. Y si es entre todos, pues mejor que mejor. Por lo tanto, de ahí el espíritu de esta moción y espero que cuente con el visto bueno de todos los grupos políticos. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra delante Nerva. Sí, buenas tardes. Por parte de Izquierda Unida delante Nerva, vamos a votar a favor sobre esta moción que presenta el Partido Popular. Estamos de acuerdo con este tipo de paneles que ustedes proponen. No es la solución definitiva. Es cierto que es un poco más visible que la gente intente no ser tan incívica, pero desgraciadamente esta no es la solución definitiva porque tampoco están implantados los que son dispensadores de bolsa para recogida de los excrementos de los animales. Es cierto que este problema no es nuevo, que la anterior legislatura se trató en diferentes plenos, que este grupo ARC que represento presentó varias mociones como zona de esparcimiento canino, entre otras, pero parece ser que queda en el cajón del olvido. Esperemos de una vez por todas que, entre todos los grupos políticos que aquí nos encontramos, intentemos llegar a un acuerdo, bien sea con paneles, bien sea con dispensadores de bolsa, bien sea con zonas acotadas para los perros, bien sea recordando de nuevo a la población que existen sanciones por no recoger los excrementos. Y de una vez por todas acabemos con este hecho que es muy desagradable para cualquier persona que se encuentre con un excremento en cualquier lado, porque desgraciadamente el número de animales vagabundos no deja de aumentar. Muchas gracias. Muy bien, tiene la palabra la concejala delegada del área de salud. Bueno, pues aquí parece que se solicitan campañas de sensibilización. Solo me queda decir que el equipo de gobierno está trabajando en ello, que existe el Plan Local del Salud con su grupo motor que elabora agendas trimestrales de actividades. Comentar que ya en la agenda de julio se trabajó el tema de sensibilización, además se trajo un taller que se vuelve a repetir, porque a la gente que lo presenció le gustó bastante y le dio difusión y ha habido solicitud por parte de varias personas que no pudieron asistir en el horario de mañana y se va a volver a repetir este taller. Entonces, decir que se está trabajando en ello, en las campañas de sensibilización, que de hecho se han hecho noticias de estos hechos, que aprendiendo a convivir con tu animal de compañía, que explican todas estas cosas. Y eso fue, como comento, en la agenda de julio-agosto, que es un trabajo que se inició y que se continúa, porque recientemente en esta semana hemos presentado la nueva agenda, la cuarta de este trimestre, y de nuevo vuelve a venir un día de las mascotas, que concretamente es mañana, el día cuatro, y se sigue trabajando de esta forma, desde la sensibilización. Hemos estado en los colegios, todos los niños han elaborado, le hemos dado unas pautas de elaboración, de la sensibilización, del cuidado del perro, de lo que tienen que hacer cuando tienen un perro, y en concreto de responsabilizar los de estos, de los excrementos. Y esto, como he dicho, mañana se hará una exposición de todos los trabajos que han hecho y por la tarde tendremos en el taller. Este trabajo continúa, y continúa porque de estos dibujos lo que queremos es sacar la mascota, que sea por ellos y también se sientan un poco más identificados, la mascota que algún día representará los paneles en las zonas habilitadas para ellos. Por lo cual, desde el grupo del PSOE vamos a votar en contra de esta mención, porque ya se están haciendo bastantes trabajos de esto, entonces creemos que un trabajo de continuidad no es una cosa que ahora digamos que se han puesto los paneles por una moción presentada por el Partido Popular. Y no me queda más que invitarlos a que participen de estas actividades. Sin más, bueno, también comentar, porque la forma de proceder es adelantarse a lo que ya se escucha, que estamos bastante sensibilizados desde el equipo, que también hemos estado en contacto con la protectora, porque hay bastantes campañas de recogida de alimentos para los animales, y decir que ya en algunos ayuntamientos se ha puesto en marcha y que, bueno, no me gustaría encontrarnos la sorpresa de que aquí la solicitaran porque nosotros también estamos en contacto con ellos, lo que pasa es que me comunica que están un poco desbordados porque son pocas personas y no podrían atenderlos ahora mismo entonces, que nos tienen en cuenta y que cuando ellos vayan en su procedimiento, ahora mismo hay dos ayuntamientos de la cuenca y que seguirán avanzando en ayuntamientos y que ellos se pondrán en contacto cuando nos toque a nosotros. Por eso yo también creo que lo conozcáis y que conozcáis la concienciación que tenemos en este tema del equipo de Gobierno. Muchas gracias. Muy bien. ¿El Grupo Popular va a intervenir? Señora González, usted me ha hablado del Plan Local de Salud, pero es que a pie de calle sigue sin hacerse nada. ¿Qué es lo que se está solicitando? Que se haga algo a pie de calle, porque es donde sale la gente a pasear con sus perros, en la calle, ni en un despacho, ni dentro de un local, no, no, en la calle. Eso es lo que estamos esperando, que nos dejemos de la imagen, de la imagen en Facebook, simplemente, y actuemos en la calle. ¿Qué es lo que se está solicitando? Pero es que esto no se solicita ahora. Esto se viene solicitando por parte del Partido Popular desde hace bastante tiempo. Y siempre escuchamos lo mismo, siempre escuchamos lo mismo, que hay intención, pero al final no se hace absolutamente nada. Y es lo que de una vez por todas esperamos. Bueno, no me diga que no la van a aprobar, hombre, eso ya me lo esperaba, evidentemente. Con la forma de actuar del PSOE, yo me esperaba que no se aprobara, evidentemente. Porque todo lo que venga del PP, evidentemente, no se va a aprobar. Seguimos con la misma línea. Pero, por favor, hombre, le estoy diciendo que qué se va a hacer a pie de calle. Que es lo que le estoy solicitando, que se haga algo ya a pie de calle. Gracias. Muy bien. Adelante, ¿no? La concejala va a… Usted está solicitando en su moción sensibilización, concienciación. Yo creo que las actividades que se le han expuesto están claramente, primero, destinadas al personal que está a pie de calle. Y, segundo, que son campañas de lo que ustedes están aquí pidiendo. Por lo cual, creo que el equipo de gobierno ya está haciendo a lo que ustedes instan. Y todo este trabajo que se hace de sensibilización y concienciación repercute en la calle. Mañana todo el mundo verá este paseo lleno de mil imágenes que habrán hecho los niños del colegio, que además traerán a sus familias para que lo vean. Por lo cual, yo creo que el trabajo a pie de calle es visible y que estamos en ello. Y que le he dicho que culminará habilitando zonas y poniendo estos paneles, que serán, además, elegidos por estos niños, que yo creo que es la concienciación y la sensibilización desde donde tiene que empezar para que parta hasta todo de la educación. Sin más, gracias. Muy bien. Creo que el punto está suficientemente debatido. Yo simplemente voy a añadir una cosa. La concejala está en contacto con la protectora de animales, porque es una cuestión que también queremos ir avanzando con esta protectora para ver si somos capaces, al final, de instalarnos en Nerva. Podríamos… Nos iría probablemente bastante mejor y a las mascotas también. Así que vamos a pasar a votar el punto. Votos a favor. Atenciones. Votos en contra. Se rechaza. Votos en contra del Partido Socialista. Y a favor de Adelante Nerva y el Partido Popular. Siguiente moción. Moción del Grupo Popular. Tiene la palabra el señor secretario. Istar a IASA habilitar al menos dos puntos de almacenamiento de residuos voluminosos en nuestro municipio para evitar la acumulación de estos junto a los contenedores hasta que sean retirados. Istar a IASA acondicionar las parcelas destinadas a este fin con un vallado perimetral que evite el esparcimiento de estos residuos voluminosos a zonas anexas. Istar a IASA informar a los vecinos de la ubicación de los puntos de recogida para así evitar que sigan acumulándose residuos voluminosos en las calles de nuestro pueblo. El instamen fue favorable con la abstención de Adelante Nerva y el Partido Socialista. Muy bien. Tiene la palabra el Grupo Popular. En esta moción solicitamos que al menos se instalen dos puntos de almacenamiento y recogida de enseres voluminosos. Y solicitamos que se insta a IASA a ello. Porque esta moción no es la primera vez que la presenta el Partido Popular en el Pleno. Esta moción se presenta hace dos años, en octubre de 2017. Y en el texto literal se solicitaba al Ayuntamiento de Nerva el punto 1 y el punto 2, que habilitaran al menos dos puntos de almacenamiento y que se acondicionaran las parcelas destinadas a este fin con un vallado perimetral que evite el esparcimiento, etc. Y que se informaran a los vecinos de la ubicación de los puntos de recogida. En una reunión de la Junta de Portavoces, para tratar estas y otras mociones que iban al Pleno en aquellos momentos, hubo un compromiso por parte de los grupos políticos de este ayuntamiento de aprobar esta moción si se cambiaba que en lugar de instar al Ayuntamiento de Nerva, que se instara a IASA. Hubo un compromiso por parte de los grupos políticos. Aquello no se pudo llevar a efecto, porque en aquel Pleno el alcalde tomó la decisión de expulsarme. Y en el Pleno siguiente, que es cuando fue, se debatió la moción, pues el PSOE ya había tomado la decisión de votar en contra de todo lo que propusiera el Partido Popular. Y aún pisoteando su compromiso, porque parece ser que la palabra en algunos momentos vale muy poco, aún pisoteando el compromiso que habían tomado de aprobar la moción. Pues bien, las circunstancias siguen siendo las mismas. Nos encontramos en muchas ocasiones un impacto estético brutal cuando vamos por la carretera de circunvalación a nuestro pueblo y en el llano donde se ponen las atracciones, pues vemos muebles esparcidos por una zona determinada del llano. Entendemos que eso dice muy poco, evidentemente. Eso dice muy poco de las personas que llegan a nuestro pueblo. Dice muy poco a las personas, perdón, a las personas que llegan a nuestro pueblo. Y entendemos que esa imagen hay que cambiarla. Y hay que cambiarla con dos puntos de almacenamiento visibles para la ciudadanía, que la vean los vecinos de este pueblo, que tengan información exacta de dónde se localizan, dos puntos cerrados, evidentemente, cerrados que no tengan ningún impacto visual y donde los vecinos de este pueblo puedan llevar, porque es otra forma de sensibilizar, para que a los vecinos que lo deseen puedan llevar su enserio voluminoso a esos puntos de almacenamiento. Y entendemos que debe ser Giasa, evidentemente, la que se haga cargo de esos puntos de almacenamiento y recogida. Y, por lo tanto, volvemos a presentar la moción, esperando que, de una vez por todas, pues, se cumpla con lo que se prometió en su momento y se apruebe. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Adelante, Nerva. ¿Tiene la palabra? Nosotros vamos a votar a favor de esta moción. Creemos que es necesario. Como bien ha comentado el portavoz del Partido Popular, es cierto que los residuos voluminosos se vienen retirando en la zona de detrás del descargadero, en la zona del recinto ferial, pero no estaba acotada. Es cierto que ahora parece que se está alambrando. No sabemos si la intención es para ese fin o es para otro, que lo explique la portavoz del PSOE. Pero creemos que esto es necesario. Tan necesario también como que la población respete los días de recogida de enseres, ya que, por desgracia, pues, se sacan los enseres cuando no viene el camión a recogerlos, o muchas veces, pues, tampoco se llama y produce situaciones muy desagradables en nuestro pueblo. Recordad eso también para que se tengan en cuenta. Muy bien. Tiene la palabra la señora concejala de Obras. Sí, buenas noches. En el mes de diciembre se presentó esta misma moción y ya el Partido Socialista dio su punto de vista. Esa imagen vergonzosa que vemos todos, la culpa no la tiene este ayuntamiento. Aquí hay una responsabilidad de todos y cada uno de nuestros vecinos. Todo el pueblo conoce el día de retirada de esos enseres. Ese punto limpio donde vosotros habláis que se tiran los residuos, nada más, ahí no hay ni un punto limpio, no es ningún punto limpio. En todo caso, sería un punto negro. Ese punto se ha estado utilizando ahora mismo porque el ayuntamiento se encuentra enseres el miércoles, el jueves, cualquier día de la semana. Y para no tener nuestras calles sucias, se estaban acopiando ahí. El Partido Popular sabe, y usted, señor portavoz del Partido Popular, sabe que Nerva tiene un punto donde se puede utilizar de punto limpio. En La Pocita, sí. Lo conoce, sí lo conoce. Sí lo conoce. Para mantener un pueblo limpio, lo único que necesitamos es la colaboración de todos los ciudadanos. Todas las islas tienen puesto un cartel con el día que se retiran los enseres. Y al teléfono al que hay que llamar, totalmente un 959 gratis, o llamar al ayuntamiento para esa recogida de enseres. Lo único que se puede hacer es habilitar, y está previsto habilitar la Pocita para cuando alguien tenga que sacar una gran cantidad de voluminosos. Pero para cualquier recogida de enseres, lo suyo es hacerlo ese día, el lunes. Ponerlo lunes. El ayuntamiento, todos los lunes, hasta el lunes por la mañana a primera hora, llama y asa para toda esa recogida. Y lo que sí es cierto, y yo le pediría al Partido Popular, es más apoyo a las campañas que haga este ayuntamiento. Vamos a hacer campañas. No solamente vayan a criticar, como dice usted, cuando ponemos una foto en Facebook, que es lo único que digo. El número de teléfono, no. Vamos a recriminar esa actuación de esa persona, que ha sacado cualquier mueble el día que no corresponda. Por lo tanto, vamos a votar en contra de esta moción. Muy bien. Tiene la palabra el Grupo Popular. Parece que usted tiene la piel muy sensible, señora concejala. Parece que tiene usted la piel muy sensible. Es curioso que le moleste, que se informe a los vecinos de que cuando se facilitan dos teléfonos, en lugar de llamar a uno que es de pago, pues se llame a uno que es gratuito. Y eso parece ser que a usted le molesta. Por eso digo que tiene usted la piel muy sensible. A mí no me molestaría que se le dijera a mis vecinos que hay un teléfono gratuito y que preferentemente llamen a ese teléfono gratuito. Porque yo no quiero que a mis vecinos les cueste el dinero tener que llamar para que le recojan un mueble que se van a deshacer de él. Yo no quiero que les cueste el dinero. Y eso a usted le molesta. A mí no me molesta. Se lo digo como lo siento. A mí no me molesta. Usted dice que hay un punto de almacenamiento en la pocita. Un punto de recogida. Y con el acceso que tiene la pocita, ¿usted cree que muchos vecinos van a ir a la pocita a llevar sus enseres voluminosos? Francamente. ¿Usted cree que van a ir? Yo creo que no. Y hasta ahora, ahí está la prueba, pues seguimos viendo el impacto brutal, el impacto visual brutal lo seguimos viendo en el llano de la feria. Y usted dice que allí no hay nada habilitado. Pero por desgracia la gente ha asumido que allí es donde hay que echar los enseres voluminosos. Y por lo tanto vamos a buscar una solución. A mí la pocita no me vale como solución. Y usted sabe perfectamente que no es solución. Eso lo sabe usted igual que yo. Y no os curran el bulto más. Vamos a solicitar la IASA, que es la que tiene la competencia. Porque eso no lo digo yo. Eso lo decía el señor alcalde hace dos años. ¿Qué sabía que se lo solicitáramos a IASA? ¿Que lo tiene que hacer IASA? Bueno, pues vamos a solicitárselo a IASA. Y vamos a solicitárselo con el apoyo de los grupos políticos de este ayuntamiento. De todos. Y vamos a cumplir con lo que prometemos. Y vamos a cumplir con los compromisos que adquirimos. Porque ustedes adquirieron un compromiso. Y yo cuando adquiero un compromiso, pues eso evidentemente lo respeto. Ustedes no lo respetaron en su día, señor alcalde. Y espero que ahora, por fin, aunque sea con dos años de retraso, lo cumplan. Gracias. Muchas gracias. Adelante, va a intervenir. A colación de esta moción me gustaría que me contestara si el vallado que se está haciendo detrás del descargadero entonces va a ser para ese uso, o es algo provisional, o por qué se ha vallado, si es solamente para la caseta de la juventud. Y, como bien ha dicho usted, era un punto negro, oficial o no oficial, se depositaban ahí, pues que también se informe a la población que no lo sabe, hay parte de la población que no lo sabe, que el punto es la posita, pues también que se haga saber, bien a través de redes sociales o del medio que usted le considere oportuno. Gracias. Muchas gracias. ¿La señora concejal la va a contestar? Con brevedad. Bueno, yo le puedo contestar que el vallado ese que se hizo, que se aprovechó para la caseta de la juventud, esa es la zona del parking de autocaravanas que se inició en ese momento y que se terminarán sus obras en breve. A este ayuntamiento y a este equipo de gobierno le preocupa, le preocupa la limpieza de su pueblo, le preocupa, le preocupa para la gente que viene de fuera y ve esa imagen, pero esa imagen no es posible que la cambie solo el ayuntamiento, la tiene que cambiar la responsabilidad de cada uno de los vecinos, de ese vecino que está sacando sus enseres, donde está leyendo un cartel del día que tiene que sacarlo, que lo está poniendo en la puerta de otro vecino al que le va a molestar. Y aquí todo pasa por conciencia y campaña de concienciación y trabajar con los vecinos. A mí no me molesta que… yo se lo digo a todos los vecinos, el teléfono de guías al teléfono del ayuntamiento, cualquier persona puede acercarse al ayuntamiento no tiene ni que hacer una llamada, es gratuito. Acercarse al ayuntamiento es decir yo voy a sacar este enser en este contenedor. Pero aquí hablamos de concienciación, cualquier cambio que se haga en esa gestión se informará a los vecinos. O sea, vuelvo a insistir, a este equipo de gobierno le molesta el tema de los voluminosos y le molesta el tema de los residuos y venimos trabajando desde primeros de año con todo el tema de los residuos y reorganización de los contenedores en la zona centro. Y tengo que decir hoy aquí en pleno para que todo el mundo sepa que falta mucha colaboración por parte de los vecinos y de los comercios en este pueblo. Aquí falta colaboración ciudadana y en eso es lo que tenemos que trabajar, en campañas de ese tipo. No en que diga que a mí me molesta que pongan un teléfono a otro. Eso es lo más absurdo del mundo que ha podido decir hoy, señor Lozano. Yo lo he dicho, pero usted en ese momento también podría haber denunciado esa situación. Que a usted seguramente solo le gusta en redes sociales poner imágenes de nuestro pueblo sucio. Sí, jamás pone una imagen de algo bonito de Nerva. No lo sé si es que no le gusta que la gente de Nerva desde fuera vea el pueblo en el que vivimos. Ese pueblo en el que sus calles muchas veces están llenas, la alegría que tenemos, y las cosas buenas que hacemos jamás, creo yo, que pone esas cosas buenas de nuestro municipio. Me gustaría verlas. Muy bien, queda suficientemente debatido el punto. Pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? ¿Se rechaza? ¿Los votos en contra del Grupo Socialista? ¿A favor de adelante Nerva y Partido Popular? Una puntualización antes de pasar al siguiente punto. El punto limpio no es para que los vecinos lleven los enseres si no pueden. El punto limpio lo vamos a habilitar porque probablemente, por mucho que digamos, si no hacemos campaña y no concienciamos, la gente va a seguir sacando los voluminosos el miércoles, el jueves o el viernes. Y será el ayuntamiento el que siga recogiéndolo y en vez de depositarlo en un punto que nosotros sabemos de más que es antiestético, pues allí. Y la pelea con Giasa va a ser para que los recoja allí y los recogerá porque Giasa están ahí porque le venía mejor a Giasa. Y a mí como alcalde y al equipo de gobierno pues ya no estamos más dispuestos que Giasa lo recoja en el llano de la feria. Lo va a recoger en el punto limpio porque para eso está. Así que vamos a pasar al siguiente punto. Moción del Grupo Popular sobre limpieza anual de sumideros y adecuación del sumidero de la plaza Reina Victoria. Tiene la palabra el señor secretario. Instar al equipo de gobierno a que se realicen en la plaza Reina Victoria las obras necesarias para que los sumideros que allí existen impidan que vuelvan a repetirse episodios como el del pasado 8 de septiembre. Instar al equipo de gobierno a que se comprometa a poner los medios necesarios para que anualmente se realice una limpieza integral de los sumideros de nuestra localidad y ésta esté concluida a primeros de septiembre. Muy bien, tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular. Bueno, aquí algo evidente que perciben todos los vecinos de este pueblo, todos, que tenemos la mala costumbre de no limpiar los sumideros en Nerva. Esa costumbre que yo recuerdo hace ya bastantes años, cuando era pequeño me acuerdo, que llegando hasta una vez que, al final del verano, pues los operarios del ayuntamiento venían limpiando todos los sumideros invernales de nuestro pueblo, todos. Pero esa imagen hace ya bastante tiempo que se ha reducido a algunos sumideros en la zona donde creemos que hay mayor riesgo de inundación. Y esos son los que se limpian. El resto de los sumideros del pueblo no se tocan. Eso, desgraciadamente, pues trae consigo episodios como el que vivimos hace varias semanas. Desgraciadamente, nos encontramos con un problema. Nos encontramos con un problema enfocado en la Plaza Reina Victoria. En la Plaza Reina Victoria se hace una actuación, hace algunos años se hizo una actuación, una actuación en la que se preveía que se iba a solucionar el problema que hay en la plaza, porque allí cada vez que llovía, con cierta intensidad, se formaba, se forma allí la laguna, y parecía que se iba a solucionar el problema de la Plaza Reina Victoria. Se hace una actuación por parte del ayuntamiento, pero las lluvias de los años posteriores, las lluvias recientes de este último año y del anterior, han demostrado con creces que el problema no se ha solucionado. De ahí, a que hayamos solicitado en la moción, que además de limpiar todos los sumideros de nuestra localidad, todos, y no me refiero solo a los de la zona centro, no, me refiero a los de los barrios también, a los de los barrios, porque evidentemente nos encontramos muchas imágenes de sumideros completamente llenos de basura. Y estos no son hojas de un día, estos no son hojas que arrastran la lluvia en un día determinado. Esta es la imagen de muchos sumideros de nuestra localidad, y especialmente en los barrios, especialmente en los barrios, que es los que apenas se tocan, los que apenas se tocan. En el momento que levantamos la tapa, vemos el problema abajo, y este sumidero evidentemente no va a tragar, ni este, ni muchos sumideros de los que hay en Nerva. De ahí, que se haya solicitado que se limpien todos los sumideros de nuestra localidad. Pero eso lo viene solicitando el Partido Popular desde hace bastante tiempo. Lo venimos solicitando desde hace bastante tiempo, porque preveíamos lo que algún día podía pasar, por desgracia. Por lo tanto, cuando el alcalde me dice que se ha limpiado ya el 75% de los sumideros de nuestro pueblo, evidentemente ese dato no se lo cree ni él, porque es lógico, ese dato no se lo cree ni él. Eso es un ejercicio de fantasía, ese dato es totalmente imposible, porque solamente hay que dar una vuelta por los barrios de Nerva para hacerciorarnos de que ese dato es imposible. Primero, porque apenas hay personal dedicado a eso. Eso es lo primero. Y con eso es imposible llegar en el tiempo que se le está destinando al 75%. Totalmente imposible. Si hubiera varias personas dedicadas a esa labor, a esa tarea, pues posiblemente, pero con una sola persona es imposible. Por lo tanto, espero que de una vez por todas se cumpla con lo que hay que hacer, con lo que espera la ciudadanía. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra delante de Nerva. Sí, bueno. Yo creo que en esta moción del Partido Popular intenta mezclar dos cosas, como son los sumideros, que son globales de todo el pueblo, según la exposición que usted ha dado, con los sumideros de la Plaza Reina Victoria. O hablamos de uno, o hablamos de todos, o hablamos de casos en particulares. Pero creo que aquí hablan de los de la Reina Victoria, aunque en su exposición de motivos se ha referido a los de la población en general. Igualmente, creo que los de la Plaza Reina Victoria es un problema grave, no nuevo ni desconocido por los que aquí estamos, y que habrá que intentar buscarle la solución que sea más beneficiosa, tanto para las personas que vivan allí como para los comerciantes que tienen allí sus establecimientos, que viven con el miedo de inundación cuando, desgraciadamente, caen estas tormentas que sueltan muchos litros en pocos minutos. Al igual que los incendios se apagan en invierno, pues los caños y los sumideros, como los queramos llamar, se limpian en verano. Pero si unidos a esto, que puede ser que partes se limpien, otras partes no se limpien, si de por sí somos guarros en general, porque la palabra no es otra, y tiramos residuos a la calle, que se juntan con restos de poda, con restos de hoja, con basura orgánica e inorgánica, pues el problema se agrava aún más. Y el problema no es nuevo, porque desde que se terminó la obra del teatro, tiene una elevación artísima la zona externa del teatro, y lo que provoca ahí es una hondonada que hace que el agua, por el efecto de gravedad, se acumule ahí y cada vez que caen dos gotas, siempre pasa igual. Por supuesto, como he dicho, vamos a votar a favor, porque aparte de que es un problema de dos personas que tienen allí su establecimiento, también es un problema de las personas que viven allí o de cualquier ciudadano que en cualquier momento vaya a circular por allí y se encuentre aquello anegado como suele pasar. Por lo tanto, todo lo que sea positivo y sea mejorar las cosas de Nerva, que creemos que esto lo es, que esto lo es, y que es un problema latente y no nuevo, pues nuestra postura va a ser clara y vamos a votar a favor y esperemos que se solucione de una vez por todas. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra la señora concejala, delegada de obra. Señor Lozano, miente, pero este equipo de gobierno está acostumbrado a que mienta y a que engaña a los ciudadanos. Es triste, pero es así. Sí, es triste, es triste, pero es así. La situación que vivimos hace unas semanas no tuvo que ver con la limpieza de los sumideros. Si usted hubiera estado esa tarde ahí en la plaza Reina Victoria, usted hubiera visto que todo lo que tapó esos sumideros era lo que venía del cerro, ese del colegio y de los bloques. La situación de cómo estuvo el pozo bebé se habían limpiado los caños hace unos días. En ese día, en ese momento, cayeron más de 30 alitos y una granizada. Eso no tuvo nada que ver donde tuvimos esos problemas con lo que era la limpieza de los sumideros. Pero como mío no se va a creer lo que yo le diga, yo me voy a permitir leer un informe de la oficina técnica. Sí, sí, me voy a permitir, sí. Hombre, para que no se ríe, hombre. Yo creo que si se lo dice la oficina técnica, yo, vamos, no voy a mentir yo, también van a mentir el personal del ayuntamiento, ¿no? La oficina técnica emite un informe donde dice que por indicación de la señora concejala de obra se emite informe relacionado con el escrito presentado como moción por el Partido Popular referido a la limpieza de educación y adecuación de sumideros. El Partido Popular indica que muchos caños hace ya varios años que no se limpian. Esta afirmación es falsa, señor Lozano, falsa. Y no es bien recibida por los trabajadores del ayuntamiento que hacen ese tipo de trabajo. Que año tras año se limpia el alcantarillado. La actividad de limpieza de los caños en nuestro municipio está planificada desde hace muchos años en el área de obras y servicios municipales. Todos los años se comienza la campaña de limpieza de caños en el mes de agosto, de forma continua hasta final de noviembre. Y de forma puntual se atiende cualquier incidencia durante el resto del año. También es habitual que al principio de las lluvias se tenga que ir a limpiar al menos tres veces los mismos invernales. El motivo es el siguiente. Los invernales se obstruyen o se tapizan debido a que las lluvias de otoño son más torrenciales y arrancan las hojas de los árboles. Producen arrastre de los taludes de las zonas verdes que han sido desbrozadas en verano y en general la erosión por lluvia es más acentuada. Esto deja de ocurrir cuando las cubiertas de las viviendas se lavan, las calles también quedan lavadas y los árboles y albustos han tirado todas las hojas del otoño. De hecho, los invernales de las zonas más críticas de ese día, Cañadilla, Herpilar, Reina Victoria, Otumba, Pozo Bebé y Avenida Fracínco López Real han sido limpiados en esta campaña dos veces y con anteriores ese día estaban limpios. Todas las incidencias que sobre limpieza de caños que haya podido traer tanto el Partido Popular como cualquier vecino han sido inspeccionadas y solucionadas. No existen en este momento incidencias por solucionar de caños. Yo, si quiere, luego le explico. ¿Usted me hace una pregunta sobre el caño sobre el que se está riendo? ¿Vale? Hombre, se haré, hombre, yo creo que me la haga. Quiero que me la haga. ¿Puedo seguir, no? En cuanto a la adecuación de invernales de Plaza Reina Victoria, se hace constar que ya se ha realizado una primera intervención siguiendo las directrices del arquitecto y redactor del proyecto del nuevo parque municipal, que ha consistido en instalar por el centro del parque referido un tubo de 500 exclusivamente para aliviar el embalse de agua que se produce en la zona, quedando pendiente la conexión de la rejilla transversal existente. O sea, que ya estamos trabajando en ese tema. Partido Popular, con brevedad. Señora concejala, yo es que no entiendo cómo cada vez que ustedes tienen un problema ponen por medio a los trabajadores del ayuntamiento. Es que hay que ver la facilidad que tienen para poner por medio, utilizar, porque esa es la palabra, intentar utilizar a los trabajadores de esta casa, intentar utilizarlos para que ustedes puedan escaquearse del problema. No entiendo cómo, no, no, ustedes han sido los que han nombrado a los trabajadores del ayuntamiento, ustedes. Ustedes habéis nombrado a los trabajadores del ayuntamiento. El problema no es de los trabajadores del ayuntamiento, el problema es de la pésima gestión de este equipo de gobierno, de la pésima gestión y la pésima planificación de este equipo de gobierno. Ese es el problema. No es de recibo, no es de recibo, que usted ahora, y todavía, bueno, yo me quedaba, yo la verdad que no lo había escuchado todavía. Pero hoy ya me he llevado a la sorpresa definitiva. Que usted todavía se tenga a la vez fachatez de hablar que el problema viene por el agua del cerro. Mire usted, esta es la imagen, sí, eso ha dicho usted ahora mismo, eso ha dicho usted, que el problema viene y ha originado por el agua que ha arrastrado desde el cerro. Eso es lo que ha dicho usted. Como yo sabía por dónde ustedes podían salir aquel día, porque ya los que llevamos algunos años en política ya tenemos esa experiencia. Pues, yo en aquel momento no estaba en Nerva, pues, le dije a uno de mi grupo, le dije a uno de mi grupo que hiciera una foto del barranco por lo que pudiera pasar. Este es el agua que traía el barranco Santa María. La ve, insignificante. El problema no era, evidentemente, del barranco. No era de eso. No era de eso. Porque si hubiera sido de ese el problema, a ustedes les falta tiempo para subir un vídeo del barranco Santa María. Les falta tiempo. Evidentemente, ese no era el problema. El problema, como todos los nervenses pudieron ver, era de los sumideros de nuestro pueblo y lo cual el alcalde sabe perfectamente. Así que, por favor, ya le he dicho que era lo último que me quedaba por escuchar. Decir que el problema viene por el agua que arrastraba del cerro. Eso está grabado. ¿Cómo que eso no lo hemos escuchado? Pero vamos a ver, aquí que estamos sordos o... Porque es que ya lo que le falta ya, que estemos sordos. Eso está grabado y lo han grabado o lo ha grabado la televisión local. Eso está grabado lo que usted acaba de decir. En la Plaza Reina Victoria hay un problema, evidentemente. En la Plaza Reina Victoria hay un problema. Claro que hay un problema. Claro que hay un problema. Un problema y gordo. Y un problema que espero que de una vez por todas se le ponga solución. Un problema que espero que de una vez por todas se le ponga solución. Porque hasta ahora sigue sin ponerse en la solución. y por favor le ruego que otra vez seamos más serios con estas cosas. Seamos más serios por respeto a los vecinos. Porque aquel día no solo hubo problemas en la Plaza Reina Victoria, en la zona del paseo, hubo más problemas en nuestro pueblo. Hubo más problemas. y evidentemente en zonas que nada que además de la imagen que le he mostrado que lo dice todo por sí sola que nada tienen que ver con el Barranco Santa María. Nada tienen que ver. Y hubo problemas también. Hubo problemas. Por lo tanto no sé qué hora el alcalde va a intentar camuflar la realidad porque evidentemente no va a dejar que usted conteste, eso lo sé yo. Él va a intentar camuflar la realidad y salvar la metedura de pata suya pero eso ya ha quedado grabado. Gracias. Muy bien. Yo la verdad es que el que piensen un momento el que piensen por mí la verdad es que es problema del que piensa por mí. Adelante Nerva no va a intervenir la señora concejala con brevedad. Este equipo de gobierno sí estaba esa tarde aquí en Nerva y le vuelvo a repetir que el problema del teatro escuche cayeron más de 30 litros y una granizada como usted no estaba aquí en Nerva no lo vio. Vamos, se los recuerdo eso se los recuerdo y esta señora concejala que no miente además no le miente a los vecinos sí estaba ahí y le estoy diciendo que las rejillas que ese cerro arrastró suciedad sí arrastró suciedad que el problema fue la lluvia que cayeron ¿vale? O sea que yo escúchame no voy a decir eso solo solo muy breve solo muy breve esta concejala o este equipo de gobierno no pone a los trabajadores como excusa usted está diciendo que no se han limpiado los sumideros del pueblo y yo le estoy diciendo que se han limpiado hasta dos veces y le he dicho los sitios concretos donde se limpiaron entonces ¿qué me está diciendo? que los trabajadores no los han limpiado es lo que está diciendo usted no tiene por qué interrumpir que está en el uso de la palabra ¿ha terminado? ¿ha terminado? antes de pasar a la votación la concejala lo que ha leído para que todo el mundo lo tenga claro no es un escrito que ha hecho ella es un escrito que ha hecho el jefe de los servicios de obras del ayuntamiento el cual dice que lo que dice el portavoz del grupo popular es mentira no lo está diciendo el grupo y en el equipo de gobierno lo está diciendo el jefe de los servicios del ayuntamiento y al que está poniendo usted en duda aunque no es capaz de decirlo porque no es capaz de decirlo es al jefe de obra del ayuntamiento pero como no es capaz de decirlo nos lo dice a nosotros ya estamos claro que estamos acostumbrados sobre todo que usted interrumpa vamos a pasar a la votación se rechaza con los votos en contra del grupo socialista y a favor de adelante nerva y partido popular punto número 17 moción perdón sí 17 moción grupo municipal adelante nerva izquierda unida para solicitar la adecuación del patio del colegio para ofrecer sombra tiene la palabra el señor secretario se propone la adopción de los siguientes acuerdos modificados también el texto íntegro de la moción en comisión en comisión informativa instar al equipo de gobierno a lograr un compromiso firme de la consejería de educación que atienda las demandas para conseguir más sombra más sombra en el patio del centro escolar de nerva planificar entre el equipo de gobierno el colegio público maestro roja y el ampa del centro las medidas transitorias a adoptar para paliar el problema de falta de sombra en los patios del colegio maestro roja hasta que la administración competente se pronuncie al respecto e instar las medidas que se consideren a esa administración competente para su ejecución dar traslado de estos acuerdos a la delegación de huelva de la consejería de educación de la junta de andalucía a la dirección del maestro roja y a la dirección del ampa garcía lorca el listamen fue favorable favorable por unanimidad creo si fue favorable por unanimidad muy bien muchas gracias tiene la palabra adelante nerva ahora sí bueno actualmente existe una comprensible preocupación de los padres y madres del alumnado del colegio maestro roja acerca de que sus hijos e hijas tengan que sufrir altas temperaturas sin posibilidad alguna de cobijarse en una sombra durante los recreos o durante las clases de educación física sobre todo en los meses de mayor calor como suelen ser mayo, junio septiembre y bueno hemos empezado octubre y también venimos sufriendo unas temperaturas inusuales unidos además a la falta de sistemas de refrigeración de aire acondicionado en bastantes clases del colegio tan solo existen unos cuantos árboles desperdigados que dan sombra a un espacio en el que todo el alumnado juega durante el periodo de descanso sin que ninguna de las pistas deportivas del colegio esté cubierta unido a la falta de adaptación de este centro educativo a las condiciones climatológicas es evidente el factor que ha provocado episodios de malestar físico desmayos o golpes de calor en el alumnado por estar expuesto al intenso sol o las altas temperaturas especialmente como he comentado antes en los meses de primavera o durante las horas de mayor calor en las que se han encontrado al aire libre en el recreo o haciendo deporte desde adelante Nerva consideramos que ante la posibilidad de que se estén infringiendo los derechos fundamentales de la constitución como son el derecho a la integridad física y el derecho a la educación respectivamente así también como los derechos a la educación derecho a una educación de calidad y a la necesidad de contar con una infraestructura y medios materiales y humanos necesarios para su consecución en igualdad de condiciones creemos que es prioritario de que se cubra alguna zona del patio del colegio para garantizar el bienestar de los alumnos y alumnas de nuestro centro educativo por lo que consideramos prioritario que este ayuntamiento o este plenario adopte una posición exigente y decidida frente a la Consejería de Educación con el objetivo de que dicha Administración dote de una partida presupuestaria suficiente para acometer las intervenciones y las obras necesarias para resolver este problema que tenemos y se haga contra antes mejor muchas gracias Muy bien tiene la palabra el grupo popular votaremos a favor de la moción de Adelante Nerva porque entendemos que es positivo y necesario para los alumnos del colegio público Maestro Rojas estamos en una zona donde en primavera se alcancen despedanturas elevadas poniendo en posible riesgo la salud de los niños de nuestro pueblo Muy bien muchas gracias a portavoz del grupo socialista Bueno vamos a ver nosotros vamos a votar a favor pero antes quisiera hacer un pequeño apunte en la lectura de los acuerdos esta mañana en comisiones quedamos de acuerdo en cambiar el punto 2 pero no sé si ha sido un error Ah sí entonces igual es que lo he copiado yo mal pero quería puntualizarlo porque la defensa de la moción dependía de ese punto una vez aclarado esto es cierto que el colegio necesita de zonas de sombra pero esta mañana para los que no lo sepan el punto 2 teníamos que modificarlo por una razón nosotros como equipo de gobierno tenemos la obligatoriedad de mantener el colegio pero siempre con obras menores y el hecho de que el centro tenga sombra es una obra mayor de ahí que hiciéramos cambiar el punto 2 está claro como ha dicho el compañero de Izquierda Unida que por la integridad física necesitan una zona de sombra y la petición a la delegación de educación aquí la vamos a hacer de forma conjunta pero si es cierto que esta acción se lleva realizando desde hace ya tiempo desde el equipo directivo que al antiguo ICE y hoy lo que es Agencia Pública Andaluza de Educación lo que se conoce como APAE le ha mandado por forma electrónica un reportaje completo del colegio también nosotros desde el equipo de gobierno junto con todos los directores de todos los centros hemos tenido una reunión con la delegación de educación donde se ha mantenido este tema y en este punto señor Lozano ya que usted es dentro del trifachito parte de esto a la delegada de educación le pusimos en la mesa todo este tema da igual pues luego lo escucha que no me interrumpa por favor le traslada esta petición de la cual no tenía ni conocimiento entonces que fuimos todos los centros escolares con sus directores el alcalde a la cabeza y yo como concejala de educación aunque luego ustedes se reunieran aparte para ver si salvaba el mundo pero no puede porque para eso hay un consejo escolar municipal que también trata estos temas y también elevó una carta a la delegada de educación para que lo que ustedes han presentado se haga una realidad solamente apuntar por último que el hecho de que no haya sombra es porque si pusiéramos una rafia o cualquier otro tipo de medida no cumple la seguridad por lo tanto la integridad de los niños no está asegurada por lo demás por supuesto vamos a aprobarla y estamos en la línea de que el colegio siempre mejore muchas gracias va a intervenir si no interviene el ponente entendemos que está suficientemente debatido el punto voto a favor señor Lozano la moción la moción es de Izquierda Unida la moción después si quiere usted que le aclare lo que quiera no señor Lozano el pleno va magníficamente el pleno lo dirijo yo no lo dirige usted la moción es de Izquierda Unida Izquierda Unida no va a volver a intervenir por lo tanto el punto está suficientemente debatido votos a favor por unanimidad el perdón el concejal del Partido Popular votos a favor por unanimidad pasamos al siguiente punto moción del grupo municipal Adelante Nerva Izquierda Unida para solicitar el equipo móvil de emergencia tiene la palabra el señor secretario moción que plantea instar al equipo de gobierno a lograr un compromiso firme de la Consejería de Salud y Familias para dotar de un equipo móvil de emergencias terrestres la zona Valverde del Camino Calañas Cuenca Minera de Río Tinto replantear una nueva ubicación para el equipo móvil de emergencias terrestres con el objetivo de cubrir de forma más centralizada la dispersión geográfica de la zona Valverde del Camino Calañas Cuenca Minera dar traslado a la delegación de vuelo de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía El instamen fue favorable por unanimidad Muy bien muchas gracias señor secretario tiene la palabra Adelante Nerva Bueno esta moción presentada por Izquierda Unida Adelante Nerva pues tampoco es algo desconocido para los aquí presentes solicitamos un equipo móvil de emergencias terrestres también conocido como equipo DERTA y los motivos son múltiples pero les voy a nombrar alguno de ellos este equipo fue prometido en el año 2005 cuando gobernaba el Partido Socialista en la Junta de Andalucía hace ya más de 14 años que lo estamos esperando en el año 2017 se revisan de nuevo los PAUE para los que no sepan lo que es porque no tienen por qué saber o lo desconozcan pues es un plan andaluz que se elabora de urgencia y emergencia y en el año siguiente en el año 2018 se vuelve se vuelve a actualizar estos planes y en los que ellos se incluyen que cualquier ciudadano debe disponer de una ambulancia tipo soporte vital avanzado en una crona en un tiempo de menos de 20 minutos disponiendo de un vehículo tipo UbiMovil tipo C de la normativa europea los calcifica tipo C y dotado de un personal debidamente formado como es un técnico en emergencia sanitaria un due y un médico formado en urgencias y emergencias lo que aquí nos encontramos ahora mismo en toda la zona Cuenca Minera Bar Verdes y Landévalo de Calaña es una ambulancia de soporte evitar básico de atención primaria Otro de los motivos de por qué es necesario y además por qué debe de implantarse en esta zona es porque sufrimos un agravio comparativo con otras comarcas como puede ser la sierra o el condado también decir que estos equipos han sido exigidos en movilizaciones ciudadanas en las que incluso se han llegado a presentar más de mil firmas antes en defensor del pueblo andaluz y un último motivo es porque con esta uvimóvil equipararía nuestra comarca con el resto de las comarcas de la provincia de Huelva está claro y es evidente que es urgente su implantación debido a que Nerva solo dispone de un equipo médico de urgencia y cuando desgraciadamente pues este equipo sale del centro de salud pues el centro de salud se queda sin profesionales y en parte esta ambulancia de soporte vital avanzado de uvimóvil pues podría solventar en parte este problema que no es la solución digo en parte porque acudiría a las urgencias y emergencias de prioridad uno y dos entonces el equipo médico que está en el centro de salud pues no tendría que salir también es cierto es cierto que la consejera ha prometido en la prensa en la prensa que están estudiando una nueva ubicación porque en primer en la primera vez que salió esto a la luz pues se se planteó que fuera Valverde pero ahora dice la consejera que están estudiando una nueva ubicación y lo dice a través de la prensa desde aquí decir que nos queremos promesas y que lo que queremos es que esto ya sea realidad porque desde el año 2015 hasta el año 2019 pues 14 años yo creo que ya son más que suficientes los que llevamos esperando todos los ciudadanos de esta comarca por último recordar que esta moción fue presentada por el Partido Popular en el Ayuntamiento de Valverde no no el Partido Popular en el Ayuntamiento de Valverde cuando gobernaba el Partido Socialista en la Junta de Andalucía y recientemente también ha sido presentada por el Partido Socialista que es el que actualmente gobierna en Valverde cuando quien gobierna ahora en la Junta de Andalucía ya sabemos que es el PP Ciudadanos y vos por lo tanto esperemos que no no entra en un debate del y tú más y tú no por qué sino que unamos la fuerza los tres partidos aquí presentes y que de una vez por todas pues esto ya sea una realidad y que dejemos de ver promesas en prensa y que y que este proyecto que además está aprobado y que y que es vital para nuestra comarca pues sea una realidad para allá Muy bien muchas gracias tiene la palabra el Partido Popular nosotros vamos a votar a favor evidentemente porque no tenemos ningún problema en exigirle a la administración aunque sea de nuestro mismo color político y como no lo tenemos ni lo hemos tenido nunca pues vamos a votar a favor de esta moción con en estos últimos meses con el nuevo gobierno de la Junta de Andalucía ya se ha avanzado en materia sanitaria se ha avanzado evidentemente en nuestras marcas era impensable que se abriera el servicio de urgencia de Minas de Río Tinto era algo impensable hace varios años yo recuerdo cuando el Partido Popular de Nerva empezó a mover el tema del servicio de urgencia y nos decían que era una locura que eso no se iba a hacer nunca pues ya lo tenemos funcionando aunque sea el 50% pero ya está funcionando y yo creo que es algo de lo que nos tenemos que alegrar ha habido bastantes también ha habido también bastantes noticias positivas en el hospital de Río Tinto me refiero por ejemplo a la apertura de la unidad del dolor recientemente a la apertura próxima de consultas de neurología al nuevo radiólogo 10 nuevos profesionales para cirugía y trauma aumento de intervenciones quirúrgicas y yo creo que esta es la línea esta es la línea a seguir y desde el Partido Popular de Nerva evidentemente vamos a votar a favor de esta moción vamos a votar a favor porque entendemos que es positiva que la única zona que no cuenta con delta es la zona nuestra esta es la provincia que el resto de comarcas tienen su delta y entendemos que también esta zona pues debe de tenerlo y por lo tanto vamos a votar a favor repito aunque la administración sea de nuestro mismo color político gracias tiene la palabra la concejal la de salud del Partido Socialista sí bueno pues como nosotros hemos mostrado nuestra intención de voto esta mañana en la comisión informativa vamos a votar también a favor como no podía ser de otra manera porque además me gustaría puntualizar que este equipo de gobierno ya lo estaba exigiendo desde la legislatura anterior no a lo mejor con un proyecto tan amplio sino más ambicioso para que fuera y se quedara aquí este equipo en Nerva y por lo tanto pues vamos a seguir trabajando para que así para que así sea para que además luchemos con más fuerza pues si es posible que se quede en nuestra localidad ¿vale? y además entendemos y hago mención aquí que como vosotros mismos el grupo de Adelante Nerva que es el que presenta la moción cree que no debe de ser un obstáculo lo del servicio de urgencias del Río Tinto ni la segunda unidad de emergencias del hospital de Valverde pues bueno queda claramente que no lo venden como que está abierto y bueno me alegro que haya indicado que no al 50% y que es verdad que también nos están vendiendo muchas noticias positivas pero hoy mismo sale en el periódico que el sindicato de médicos denuncia la pésima y moribunda situación de la atención de primaria en Andalucía por lo cual creo que no vamos tanto en positivo y bueno no nos queda más que decir que este equipo de gobierno seguirá luchando por la sanidad y por el bienestar de los vecinos de Nerva gracias Muy bien una segunda intervención va a tener el portavoz Sí voy a intentar ser breve bueno señor Lozano no intente vender ahora todo lo que está haciendo el PP con el hospital como respuesta a esta moción céntrese en esta moción no me hable ahora que si se ha abierto el servicio no sé qué el servicio no sé cuánto vamos a centrarnos en esta moción que me parece muy bien todo lo que venga para esta comarca y para el hospital en concreto siempre es positivo porque es beneficio de los ciudadanos en general pero cállese por favor que no está usted en el sárra me está en un pleno hombre es que no tiene respeto y lo que no se puede consentir ahora es más vamos a tirarnos las piedras los unos a los otros el Partido Socialista se ha llevado treinta y tantos años en la Junta de Andalucía desde el año 2005 esto ya debería estar ejecutado no se ha ejecutado ahora está el PP adelante Nerva Izquierda Unida se lo va a exigir a este quien esté evidentemente ni la apertura de la urgencia del centro de salud de Río Tinto es una solución porque además está de 3 a 8 de la tarde y los fines de semana no está además no es una solución porque no tienen ambulancia no tienen ambulancia de soporte evitar avanzado que cuenta con un desfibrilado que cuenta con un médico especialista en urgencia y emergencia en fin los que trabajamos en el sector pues conocemos el tema y la ambulancia que tiene Bar Verde segunda ambulancia pues tampoco da una solución a esto y más a una comarca que mueve mucho transporte de mercancías peligrosas que puede ocurrir cualquier desgracia ojalá no ocurra tenemos un vertedero tenemos una mina tenemos una circulación de camiones y de mercancías que solamente estos especialistas pues sabrían darle una respuesta adecuada a este a este catástrofe si llegara a producirse ojalá que no por lo tanto por favor pido que no que no vamos a pelearnos por el ITUMA y que y que eso que la aprobé y que nada más muy bien brevemente va a intervenir o pero brevemente voy a ser muy breve voy a ser muy breve señor concejal de Izquierda Unida yo lamento que a usted le moleste que se estén haciendo cosas a mí no me molesta pero y es que lo del ITUMAX es muy fácil cuando se quiere o se quiere dar la sensación de que unos peleáis con los otros pero es que le recuerdo y no me gusta recordárselo porque los considero compañeros de oposición y no me gusta recordar estas cosas pero de vez en cuando parece que hay que recordárselo que Izquierda Unida cogobernó durante varios años la Junta de Andalucía con el Partido Socialista no me gusta recordárselo pero es que ya cuando escucho esto pues se lo tengo que recordar y fueron los años parte de los años más negros más negros para la sanidad en la cuenca minera y cogobernó Izquierda Unida con el PSOE en la Junta así que por favor tengas cuidado cuando hablas del Itumás porque hay que mirarse el ombligo también de vez en cuando gracias Muy bien la concejala va a contestar con brevedad Sí voy a ser breve bueno yo solo indicar que sí que nosotros nos vamos a reiterar en este compromiso y que además de reiterarnos como Valverde y demás tiene la segundo equipo de emergencia que en ese sentido pueden ir un poco por delante reiterar y afirmar el compromiso de que lo solicitamos para Nerva ¿vale? Muy bien creo que está suficientemente debatida la moción vamos a pasar a votarla votos a favor por unanimidad punto siguiente ruego y pregunta tiene la palabra el señor secretario pregunta si si tiene algún ruego hay algún ruego hay hay algún ruego alguna pregunta de manera verbal ruegos primero ruego o pregunta que tiene las preguntas no los ruegos primero en este caso como ruego pues planteo un desglose de los gastos que se han sufragado con la partida correspondiente que ha venido para lo que es el tratamiento integral contra la violencia de género de la cual se ha planteado aquí la asistencia que ha sido con vistas al ejercicio 2019 entonces ese es un ruego y otro a continuación de este es con respecto al ejercicio 2020 cómo se va a aplicar y a ejecutar la próxima partida que viene ruego por escrito están los siguientes ruego del partido popular que se proceda por parte del ayuntamiento a la limpieza y cuidado de la zona verde en las plazas del obispo catero cuadrado ruego que se limpie la zona y se recoja el contenido de las papeleras en la plaza esperanza mora ruego que se proceda a una intervención en el pavimento de la barriada la garza ruego que en el tramo final de la calle maestro roja por compatibilidades de circulación se haga peatonar la calle maestro roja a la altura del número 50 para no molestar el acceso a garaje ruego que se aumente la presencia de la policía local en el mercadillo de los lunes y en aquellos eventos en que haya una significativa concentración de personas ruego que se proceda a la limpieza en la calle Isaac Peral a la limpieza para permitir que en caso de lluvia el agua pueda discurrir por los cauces y que no se desvíe hacia las edificaciones cercanas ruego que el barranco situado en la calle Cardenal se limpie por una limpieza integral del barranco ruego no hay ninguno más preguntas hay una creo por escrito que habría que contestar en este pleno y pasamos a las preguntas verbales adelante Nerva tiene preguntas ruego ruego yo que los concejales a los que vaya dirigido vayan tomando nota para si la quieren contestar ahora que no es obligatorio o contestarlas en el pleno siguiente si tiene preguntas hágalas ahora vale con respecto a la comunicación número 69 de la documentación que se nos ha facilitado comenté anteriormente que había que habíamos nos habíamos percatado de un desfase entre lo que se ha pactado a nivel de convenio entre el ayuntamiento y la fundación Atalaya Río Tinto me refiero a un desfase entre las cantidades que recogen los gastos y las cantidades en la partida de ingreso del presupuesto es un importe de mil euros no sé a qué se debe esta diferencia ha sido lo que era bueno una modificación un aumento de crédito y bueno pues aclara este tema otra pregunta precisamente relacionada con esta comunicación porque en ella hace reflejo de cómo ese convenio va a financiar diferentes proyectos y uno de ellos es arreglo peatonal en zonas del Cerro Pelambre y el Peral y hay un importe bastante considerable que no digo que no lo merezca y que no sea necesario pero también digo que que esta es la pregunta ¿qué criterio se ha empleado para seleccionar unas calles sí y otras calles no para invertir en su arreglo y en su adecuación cuando hay en Nerva calles como la calle Echegarriá Echegaray perdón Echegaray que está totalmente empedrada que es una calle que está habitada sobre todo por personas mayores y que el acceso es súper dificultoso y además que es una calle que ya en la legislatura en el anterior pues se han planteado ruegos y se han planteado también moción otra pregunta a continuación es con respecto a la comunicación número 88 que trata sobre el allanamiento parcial que acepta este ayuntamiento con respecto al contencioso administrativo que tiene con Naturgi Iberia y bueno pues hay dos cantidades importantes de dinero nos resulta chocante que el problema que se plantea es este desfase en cuanto a facturas que se reconocen por parte de Naturgi aparece un importe de 62.711 con 31 céntimos y por parte del ayuntamiento se reconoce a cantidad de 58.905 euros con 30 céntimos ¿a qué se debe este desfase? y bueno ¿cómo va a repercutir la decisión de reconocer este allanamiento parcial en este procedimiento por parte del ayuntamiento? Otra pregunta que tenemos y es con respecto al problema que están surgiendo ahora mismo en zonas sectoriales del pueblo con respecto a los apagones de luz que se suceden por días y por zonas y no sabemos a qué a qué se debe es un problema grave y bueno si es algo alguna cuestión técnica pues solventarlo lo antes posible una última pregunta bueno me quedan dos una pregunta más sería con respecto a lo que hemos estado tratando antes de de la partida económica que viene para sufragar lo que son las competencias que le corresponden ahora mismo al ayuntamiento en cuanto al tema del tratamiento de la violencia contra la violencia de género y la pregunta era cómo se va a aplicar y cómo se va a ejecutar la partida para este próximo año una última pregunta sería en cuanto al tema de contrataciones a nivel de ayuntamiento qué método qué procedimiento se está empleando y en particular en el sector de obras en la parte de obras cómo se realiza la contratación nada más pero vas a hacer más preguntas pues haga la pregunta y después se te contesta vamos a ver la pregunta era cuáles son las causas de que no se abriera el público en su momento esas eran las causas y lo que incidimos todos los años que se ponga un cartel y se expliquen los motivos en la misma puerta se expliquen los motivos por los cuales no se abre que yo creo que es lo lógico y lo sensato y todos los años venimos incidiendo lo mismo pero es que nunca se hace hay dos preguntas más una es cuándo se nos van a entregar los gastos de la fiesta porque el año pasado esto se retrasó bastante y espero que que se nos entregue ya la mayor brevedad y hay otra es una petición de información que hicimos en marzo de este año referente a los motivos por los cuales este ayuntamiento había procedido al cobro del impuesto a las viviendas de VPO de la barriada de la Garza que por qué se había procedido al cobro de este impuesto por parte del ayuntamiento cuando eso no aparecía reflejado en el contrato de alquiler si, si que cuáles son los motivos por los cuales el ayuntamiento ha procedido al cobro del impuesto del IBI si, en las viviendas de VPO de la barriada de la Garza cuando eso no aparece reflejado en el contrato de alquiler motivos 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 por los que se ha cobrado el IBI y la barriada de la Garza bien voy a contestar yo mismo si no le importa a la concejala la REU como sabemos todo el mundo es un manantial que hay aquí en la sierra del Padre Caro que desde que Nerva se constituye como municipio viene abasteciendo de agua en este caso no potable a la población durante mucho tiempo se utilizó como potable pero no lo es y desde hace también algunos años se han concedido algunas tomas a los huertos de las familias que lo cultivan aquí los últimos años viene sucediendo que aunque se les comunica cómo tienen que proceder al uso de ese agua pues no lo están cumpliendo y eso hace que aunque se les avise pues no llega el agua a la fuente se cerró para dar una batida ayudado por la policía que está aquí presente que se le comunica que tienen que dejar de coger agua hasta que se normalice otra vez el tema de la fuente y ahí estamos y por eso está abierta se cerró el tiempo justo para poder recopilar todos los datos los sitios donde estaban esas tomas de agua clausurarlas temporalmente y dejar que el agua volviera a la fuente es también intención de este equipo de gobierno de seguir regularizando el tema de los huertos que usan este agua los que están sobre todo en terreno municipal para que puedan los ocupantes que lo llevan haciendo de manera quieta y pacífica desde hace décadas puedan adquirir por fin la propiedad real aunque todo el mundo en este municipio creo que nadie va a poner en duda que siguen son los propietarios de verdad de esos huertos que vienen utilizando pues como digo desde tiempo inmemorial y lo vamos a hacer pues de la mano de la administración andaluza con la cual yo ya he estado en contacto para poder segregar esas parcelas tiene un encargo el arquitecto del ayuntamiento para hacerlo y en cuanto podamos y se pueda declarar esas zonas como huertos en regadío que es el trámite que hay que hacer podremos segregarlo y podremos darle por fin a estos ocupantes que como digo lo llevan desde tiempo inmemorial de manera quieta y pacífica poderle dar de verdad el pleno dominio sobre los terrenos que llevan cultivando desde hace muchos años creo que es positivo y en eso estamos trabajando e intentaremos que el agua de la Reú siga llegando a la Reú y siga abasteciendo a esos huertos pero que lo hagan de manera racional porque agua hay para todos y la sabemos utilizar así que esa es la contestación a la pregunta si hay alguien que vaya a contestar algunas de las que se han formulado verbalmente y si no lo dejamos para el pleno siguiente ¿quiere contestar alguien algo? Se pueden contestar algunas pero bueno hay algunas que hay que revisar porque el desfase ese de los mil euros pues está claro que había un par de convenios de mil euros y hay que mirarlo porque tiene que cuadrar lo que son los convenios con los ingresos del ayuntamiento cuando habla de los criterios empleados para arreglar las calles en este municipio bueno yo no creo que le parezca mucho dinero el importe del convenio al que se refiere me habla de que bueno de que es un importe elevado el que tiene habla de una cantidad del convenio donde eso era para materiales de la calle lo que quiere saber es el criterio que se ha ampliado para arreglar esa calle y no la calle Chegaray vale con el importe que tenía ese convenio es imposible poder acometer unas obras en la calle Chegaray o sea la calle Chegaray tiene el último PFEA y está valorado que cuando quiera puede pasarse por la oficina técnica ver el proyecto y puede ver lo que vale la calle Chegaray de todas formas esa calle es la prioridad número uno por parte de este equipo de gobierno porque sabemos las condiciones que está perdón el secretario va a contestar lo de la una cuestión muy técnica no es muy ortodoxo que los secretarios respondan preguntas que se plantean al equipo de gobierno pero como es una cuestión muy técnica esta y es un tema que está en la secretaría y en los servicios jurídicos pues hay un desfase en la facturación por las diferencias entre la facturación electrónica y la facturación en papel y de ahí está la diferencia entre lo que demandan y lo que nosotros reconocemos creo que finalmente vamos a poder reconocer la totalidad y el hecho de hacer un allanamiento y no continuar con el pleito es para evitar intereses vamos las facturas están presentadas tenemos la obligación de pagarlas lo que no tenemos es dinero entonces pues si nos allanamos en el procedimiento en la primera fase del procedimiento pues al menos evitamos intereses hombre costas no es no es frecuente que las pongan pero también últimamente las están poniendo porque y aparte que le genera al abogado una situación de indefensión porque ¿qué dice? es verdad es verdad que lo debo pues si es verdad que lo debo reconozcalo usted y allánese que es lo que procede jurídicamente entonces las deudas estamos intentando cuando son ciertas y están reconocidas allanarnos a las demandas que planteen porque no tiene mucho sentido darle más tiempo ¿vale? pero de hecho ellos van buscando más tiempo para cobrar antes y en fin la situación no permite pagar a los proveedores con la rapidez que es necesaria muy bien pues no hay ninguna contestación más dejamos las preguntas los concejales han tomado nota para lo siguiente para el siguiente pleno antes de terminar el público va a intervenir alguien que toma la palabra alguien del público bien si el 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 escrito la que usted me imagino que hace mención. Creo que no lo hace usted en nombre suyo, lo hace alguien en nombre de un grupo político, a la cual el otro día, recuerdo que le di una explicación verbal, entendí que estaba más o menos aclarado. Si no veis que está aclarado, pues hablaremos otra vez con la… porque es lo que procede, con la que mete el escrito y, si lo quiere, se lo contestaremos por escrito, sin ningún problema. El señor Gallardo. ¿Es cierto que el Ayuntamiento ha recibido 2.124.000 euros de guiarse al artículo de canon? No. ¿Cuánto se ha recibido de canon en la marca del Ayuntamiento y en qué se ha gastado? ¿Puedo contestar en un momento? Sí, exacto, pero ya le digo que no es así. Eso es lo que aparece por ahí, que creo que usted lo ha puesto en algún grupo, es la capitalización a 15 años. No tiene nada que ver con que nos hayan dado dos millones y pico, porque de ahí hay que hacer después el descuento… ¿Eh? ¿Cuándo se ha recibido? Es que no se recibe. Es que la capitalización es otra cosa. Es decir, que nosotros tenemos un bien de manial concedido, pero que ese bien de manial después tiene… después que Giasa le tiene que pagar a la empresa Qualia hasta que termine el mantenimiento. Y le puedo asegurar que al final de año no recibimos nada. Si no hay nada más, la verdad es que me gusta… Quiero agradecer a todo el mundo el tono del Pleno. Creo que es lo que hay que hacer en sucesivo. Podemos debatir, pero sin crispación, sin alteración de lo que es esta institución municipal. Y creo que así la legislatura podrá ir por los cauces normales. Tenemos que debatir ideas, cada uno la suya, pero con la corrección que hemos tenido. Por lo tanto, agradezco el tono a todo el mundo. Muchas gracias. Se levanta la sesión. Buenas noches. Acaba de finalizar el primer Pleno real y efectivo en cuanto a tratar emociones y necesidades de nuestro pueblo. Nuestra valoración es positiva. Dicho sea de paso muy extenso el Pleno porque ha habido falta de uno en el mes de julio y hay emociones que se tendrían que haber tratado en ese Pleno que se obvió. Pero se han tratado en este y, repito, recupero lo que es la idea de un Pleno positivo en el cual se ha dialogado y se ha llegado a acuerdos en numerosas mociones. Un Pleno que ya venía hecho o era el resultado de un trabajo que se ha realizado en las comisiones. Destacar, resaltar que las mociones de Adelante Nerva Izquierda se han aprobado por unanimidad. Dos mociones muy necesarias y necesitas. Una, lo que es la adecuación del Colegio Maestro Rojas en cuanto a temas de sombras y las instalaciones para que los niños puedan permanecer bien durante los meses de altas temperaturas. Y la otra, lo que es la incorporación, lo que es la dotación del equipo Delta que, con respecto a otras zonas, carecemos de él habiéndose ya aprobado y prometido y reprometido lo que era su instalación y su ejecución. Nosotros hemos dado un paso más allá y hemos planteado que se aclare lo que es la reubicación porque ya en los planteamientos anteriores de instituciones a nivel de Consejería de Sanidad se había planteado una zona, pero nosotros pedimos que se estudie de nuevo lo que es la reubicación porque creemos que se tiene que cumplir una serie de ratios en cuanto a distancias y a tiempo para que sea efectivo ese equipo Delta. Con respecto a otra serie de mociones, destacar que es muy importante, venga de quien venga, el apoyo total en cuanto a la defensa de la mujer en cuanto a violencia de género y aquí se han puesto sobre la mesa planteamientos en cuanto al Instituto de la Mujer y en cuanto a lo que ha sido la campaña lleva a cabo por la Junta de Andalucía que ahora mismo está gobernada por el tripartito este de Vox, PP y Ciudadanos y que va en contra total sobre lo que es el concepto de la violencia de género. Y bueno, pues destacar, resaltar que nosotros estamos batallando, luchando en cuanto a eso porque estamos totalmente en contra de la violencia de género, evidentemente, y después resalta también otra emoción que ha habido en cuanto al tema de educación con respecto a los profesores de educación primaria que desde adelante Andalucía, Izquierda Andalucía ya desde el primer momento en julio entabló ya propuestas y alternativas y movimientos de apoyo hacia este sector de la población en el mundo de la docencia y que es lamentable que aquí estemos tratando de ello después de tres meses prácticamente. Por tanto, resaltar que el tema de la mujer, el tema de la educación y lo que es el tema de sanidad, todo lo que sea en beneficio de nuestro pueblo, venga de quien venga, empezando por nuestras propias propuestas, va a ser siempre un beneficio por el pueblo. Por tanto, aunque haya habido propuestas que han venido de otros equipos, nosotros las hemos apoyado porque siempre vamos a apoyar todo aquello que sea necesario, útil y beneficioso para nuestra localidad. Buenas tardes, vecinos y vecinas de Nerva. Se acaba de concluir el último pleno ordinario de este ayuntamiento y nuevamente hay que lamentar una mala noticia para la democracia y el funcionamiento de este plenario. Una mala noticia para muchos nervenses que en su momento confiaron en el Partido Popular. Una vez más, el señor alcalde ha vuelto con su táctica de votar en contra de todas las mociones del Partido Popular de Nerva. Este señor que hablaba de transparencia, que hablaba de que todos participáramos, este señor que en su discurso de investidura tendía la mano a la oposición, pues este señor ahora, él y el resto de sus concejales, se permite el lujo de votar en contra de las tres mociones que ha presentado el Partido Popular de Nerva. Este señor ha votado en contra de que se limpien todos los sumideros de nuestra localidad. Este señor ha votado en contra de que se realice una actuación en la Plaza Reina Victoria para evitar que los episodios de inundaciones que vivimos hace varias semanas vuelvan a repetirse. Este señor ha votado en contra de instar a Jiasa a que habilite dos puntos de recogida y almacenamiento de enseres voluminosos en nuestra localidad. Pero más indignante aún es que este señor ha pisoteado su propia palabra. Porque el señor alcalde hace dos años dijo en una reunión de portavoces que votaría a favor de esa moción del Partido Popular si se cambiaba a instar al equipo de gobierno por solicitárselo a Jiasa. Ese fue el compromiso del PSOE la primera vez que el Partido Popular presentó esa moción hace dos años. Compromiso que incumplió en su momento porque tomaron la decisión en el pleno siguiente de votar en contra de todo lo que presentara el PP y que hoy en una nueva legislatura ha vuelto a incumplir. Ha vuelto a faltar a su palabra. Eso por desgracia son las formas y las maneras de actuar del Partido Socialista. Las formas y las maneras del señor alcalde. Una vez más han vuelto a votar en contra de otra moción del Partido Popular. Una moción en la que solicitábamos que se recogí, que se instalaran paneles informativos en nuestra localidad. Paneles informativos para sensibilizar a la ciudadanía de la importancia de recoger los excrementos de sus mascotas. Algo que desde nuestro grupo venimos solicitando desde hace tiempo. Entendemos que la casa hay que empezarla por los cimientos y que lo primero que había que hacer es intentar sensibilizar a la ciudadanía, instalando paneles en las calles, en los lugares donde los nervenses tienden a llevar a sus perros. Instalando dibujos incluso en determinadas zonas de la vía pública para intentar, como hay en otros lugares de nuestra comunidad autónoma, para intentar sensibilizar a la ciudadanía. Pues el equipo de gobierno socialista ha vuelto a votar en contra. Pero para que vean los vecinos de este pueblo la diferente forma de hacer las cosas de un grupo y de otro, podrán ver en el Pleno cómo el Partido Popular de Nerva ha votado a favor de varias iniciativas del Partido Socialista. Votamos a favor de iniciativas que ha llevado el PSOE a pleno, que algunas incluso se han convertido en acuerdo de junta de portavoces y en declaraciones institucionales y la hemos apoyado. La hemos apoyado porque entendemos que eran razonables y lógicas. Pero esas son las dos formas de actuar que hay en nuestro ayuntamiento. Hay un equipo de gobierno que no tolera y no permite que haya la más mínima participación del Partido Popular. Un equipo de gobierno que no tolera que se visualice al portavoz del Partido Popular y al resto de concejales del Partido Popular. Un equipo de gobierno socialista que lleva muy mal que haya oposición y que lo demuestra con las mociones del Partido Popular que van a los plenos. Hoy no quiero dejar pasar, no quiero acabar esta valoración sin hacer mención al acuerdo de portavoces para que el Teatro Victoria tome el nombre de uno de nuestro artista más importante hoy en día, como es Javier Perriane. Creo que es un acuerdo positivo e importante para nuestro pueblo y un acuerdo que el Partido Popular ha apoyado como no podía ser de otra forma. Gracias. Buenas noches y en nombre de mi partido hacer la valoración del primer pleno ordinario de esta legislatura. Por un lado nos sentimos todos y todas muy satisfechos porque ha habido mociones que hemos aprobado de manera unánime y siempre es bueno llegar al consenso y que ciertas mociones hayan llegado a buen fin. Por otro lado, pues quiero también mostrar en nombre de mi equipo la desolación, ya que ha habido mociones en las que se ha abstenido el Partido Popular y dos de ellas han sido vinculadas al tema de la mujer, como puede ser el Instituto Andaluz de la Mujer y el tema de violencia de género. Una vez más, pues muestra un poco la dejadez respecto a la materia de igualdad y en este sentido, pues hacer una crítica constructiva hacia el Partido Popular para que reflexione sobre la importancia del Instituto Andaluz de la Mujer, así como propagandas y que sensibilizan actos como la violencia de género. Pero hay dos aspectos que valoramos de una manera bastante crítica y uno de ellos es el tema de los sumideros. En primer lugar, ya ha dejado clara la concejala que los sumideros sí se estaban limpiando. Hay un informe técnico que el equipo popular pone en evidencia, poniendo en duda el trabajo de los técnicos del ayuntamiento y ese informe tiene validez. Por lo tanto, creo que los trabajadores no se van a sentir muy contentos con que el portavoz en nombre de su equipo del Partido Popular haya dudado de esas palabras que escribe el señor jefe de obras. Quiero decir al respecto también que es importante con el tema de los sumideros decir que ya está bien de fotos y ya está bien de una vez más poner en duda el trabajo del equipo de gobierno que sí se planifica. Había una organización como se ha dicho desde meses anteriores y ese día lo que había eran hojas, pero usted, el señor portavoz del PP y su equipo, solamente estaban pendientes de lo que les mandaban los vecinos y la preocupación era el barranco. ¿Sabe por qué los vecinos y vecinas? ¿Saben por qué? Pues por una simple razón. Tenía miedo del barranco porque se había comprometido el Partido Popular a que estuviera a punto y no han hecho nada, nada. Y de ahí que estuvieran más pendientes del barranco que lo que realmente estaba pasando, que no era tan grave como ellos están indicando, porque no había inundaciones para que haya una inundación tienen que caer muchos litros de agua. Es cierto que no vamos a negar la evidencia que se anegó, pero eso no es inundación y no hubo peligro de ningún tipo para la población. Es más, la concejala de obras ha dejado marcado como ningún vecino ni ninguna vecina han venido al ayuntamiento de Nerva para solicitar responsabilidad. Por lo tanto, señores del Partido Popular no indiquen y no hagan temblar a la población y no influyan en su actuación. Igual que también dice que nosotros manipulamos a los trabajadores para que escriban lo que queramos. Eso sí que sería grave, que en el siglo que vivimos y en la época que vivimos volvamos a la época de la dictadura y detenerles con un yugo en el cuello. De eso nada. Los técnicos tienen libertad para expresarse y nunca se les ha obligado a decir nada que no quieran decir. El señor jefe de obras lo que ha hecho es escribir la realidad de su trabajo como responsable y vuelvo a incidir, a insistir que lo están poniendo en duda. Así que se hace el trabajo, hay organización y planificación desde el equipo de gobierno y así vamos a seguir. Y el segundo tema importante es el tema de salud. Ha estado en gran parte del Pleno el Partido Popular reflexionando sobre qué, que ya no se nos oye. Y a ellos, ahora que está su partido en el gobierno, ¿dónde está el señor Lozano con el señor Jero en la puerta del centro de salud haciéndose fotos? ¿O es que ya ha cambiado la situación desde que han llegado al gobierno? No, no nos engañemos. Ya no existen fotos porque está su partido gobernando la Junta de Andalucía y claro, eso él no lo podría hacer porque la situación en el centro de salud de este verano ha sido como anteriormente y no ha cambiado absolutamente nada, nada, porque está claro que si hubiera cambiado esa foto sí que existiría, pero no existe. ¿Dónde está ese señor Jero con esa máscara? ¿Dónde está ese señor Lozano ahí acompañado de la élite de su partido? Que llama a todos los portavoces y representantes de cada zona donde está el PP para hacerse esa foto de grupo. Y mi pregunta es, ¿y dónde estaban cuando nos estuvimos en la puerta del hospital para que no se privatizara la cocina del hospital? Pero ya no le interesa. Y claro que nos alegramos muchísimo de todas las mejoras que pueda haber en materia de salud, muchísimo, por supuesto, pero no engaña a la población. No ha sido una mejoría tal como usted nos la plantea en diferentes medios sociales o en un salón de pleno. Hay muchas especialidades que se han perdido y muchas especialidades que no están siendo atendidas. Y, por ejemplo, el oftalmólogo, ¿dónde está? También tenemos la unidad del dolor que no funciona como debería de funcionar y la están vendiendo, perdónenme la expresión, a bumbo y platillo. Pero ¿y la foto? Ya no hay foto, ya no interesa. Entonces, como él dice, Partido Popular de Nerva, mírense el ombligo, mírense el ombligo y sean consecuentes con sus actuaciones. Porque igual que nosotros nos alegramos, si hubiera mejora de salud, también tienen que mirarse el ombligo para hacer una crítica desde su partido, que está gobernando y no está poniendo toda la carne en el asador, para que los nervenses nos veamos beneficiados de su gestión. Nosotros, desde el equipo de gobierno, seguiremos en nuestra línea de trabajo, en nuestra línea de hacer un pueblo mejor y en la línea de ser responsables con el voto que nos han dado cada uno de los ciudadanos en las últimas votaciones. Espero que en los siguientes plenos sigamos, como ha dicho el señor alcalde, en la línea del diálogo y que lleguemos a consensos que siempre beneficien a la población nervense. Muchas gracias y buenas noches.